Bueno, buenos días, vamos a partir. Ahí a Cristian le aviso también, le he pedido que le avisara. Bueno, primero quería darle las gracias por venir a este evento de Chicas Poderosas. Quería hacer una presentación sobre qué es Chicas Poderosas, qué tipo de organización es y cómo ha sido mi viaje dentro de Chicas Poderosas. Y después vamos a tener súper conferencistas. Tenemos aquí a Paula, que nos va a hablar sobre sus reportajes tan bullados ahí en la revista El Sábado, que cambiaron un poco el esquema de cómo se vivía al menos en el mundo de la televisión, donde yo trabajo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tenemos arriba de Our Ladies, que también tiene un taller fantástico, que nos va a enseñar cómo poder agarrar bases de datos y generar noticias con esas bases de datos, generar visualizaciones que tengan sentido y que hagan que la gente logre entender cosas difíciles de manera más fácil. Y tenemos también a Andrea Vial, de Chile Check, que trabaja, Jan Turner, donde yo trabajo, que hicieron un proyecto que me parece súper maravilloso, porque partieron para las elecciones con un proyecto de fact-checking, de verificación del discurso público, para que estemos seguros de que cuando los políticos, autoridades, influencers dicen algo, podamos saber que realmente lo que están diciendo es así. Pero ha ido mutando el proyecto a algo que es un poco más pop, pero muy necesario. Yo en Chicas Poderosas, bueno, hay Chicas Poderosas en todos los lugares de Latinoamérica. Yo idea la gente en Brasil, por ejemplo, está enfrentando una tremenda problemática que tiene que ver con las noticias falsas que están circulando en WhatsApp, que es la plataforma que todo el mundo usa en Brasil, donde a gente que tiene poco acceso a la información se le entregan noticias falsas que parecen burdas, brutales, pero para ellos tienen sentido, porque en realidad no tienen mucho acceso a conocer qué es lo que está pasando, porque a veces ni siquiera tienen mucha facilidad para saber leer y escribir. Lo que hoy día está haciendo Chile Check es recibir preguntas de gente en redes sociales, que les consultan si son o no verdaderas ciertas informaciones que andan circulando, y ellas están haciendo los cargos de esa pega, y diciéndole a la gente si se sostienen esas informaciones o son derechamente una mentira. Así que es un hermoso proyecto y por eso las quise tener acá y que compartieran con ustedes y con esta comunidad que estamos rearmando de Chicas Poderosas. Chicas Poderosas tuvo un evento hace cinco años atrás en Chile, un evento chiquitito donde Mariana Santos, la fundadora, hizo un taller también de visualización de datos. Después pasó el tiempo y no habíamos logrado hacer un evento local. He ido a muchos eventos en México, en Brasil, en Estados Unidos, en otros países, pero no habíamos logrado hacer un evento acá. Y bueno, aquí estamos, así que felices de poder partir con la comunidad de Chicas Poderosas, rearmar la comunidad de Chicas en Chile, y contenta de que estén acompañándome y que quieran ser parte de este viaje. Entonces quería contarles un poco cómo había sido este viaje para mí y qué es Chicas Poderosas. Bueno, yo a Mariana Santos la conocí en un evento en Argentina que se llama Hack Hackers, que es un evento de medios digitales. Y ella hizo una charla que me llamó mucho la atención porque contó su experiencia cuando vino acá a La Tercera, donde vino a trabajar con el equipo de La Tercera en un proyecto sobre los 40 años del golpe. Era un especial de los 40 años del golpe, que iban a trabajar con Ascanio Cavallo. Y entonces ella en su charla cuenta que llegó ahí el equipo, que era gente que decía, pucha, no sabemos hacer muchas cosas, que ella les mostró Snowfall del New York Times. Y dijeron, no, jamás vamos a poder hacer esa cuestión si nosotros no sabemos hacer de esto. Y dijo, pucha, eran gallos súper tristes, así como que no creían en sí mismos. Y yo veía ahí que igual había cosas que se podían mejorar de ellos, sacar lo mejor de ellos adelante. Porque el objetivo es mejorar lo mejor de cada uno. Y es algo que suena como un poco pilar sordista a lo mejor, pero que es súper cierto. En el fondo cada uno tiene ciertas habilidades y a veces no las desarrollamos y mucho menos la pega, a veces las desarrollamos como hobbies. Entonces, bueno, ella iba a este proyecto con Ascanio, que era como así, súper grosso, allá en la tercera. Y Ascanio, cuando se juntaron con ella, y muestra el video, porque andaba grabando todo, andaba grabando todo así con una cámara de vuelta. Y les dice, bueno, vamos a partir de este proyecto. Y Ascanio le dice, no, ¿saben qué? No sé si siquiera voy a tener tiempo para esto. Yo creo que no. Y ya la tenían acá, la habían traído, estaba todo el equipo destinado a trabajar en esto por meses. Y él les tiró la cadena. Bueno, entonces fue así como, eso es momento que todo se fue a la mierda. ¿Y qué dijo? Dijo, ella dejó esa vez y me quedó así como muy grabado. Como Ascanio ya nos jodió todo el proyecto, vamos a hacer esto como un ejercicio. Y eso le dijo a su cabo. No tenemos miedo de fallar. Si hay que fallar, fallamos y aprendemos con los errores. Y esa cuestión como que se me grabó a fuego porque siempre he sido como muy reacia a tomar riesgos que impliquen equivocarme o que salga todo mal. Y cuando dijo eso, me llamó mucho la atención. Lo encontré como muy, guau, qué es esto ya. Y yo justo venía llegando a Televisión. Había llegado hace unos meses y ahí tenía un equipo que era un equipo digital que trabajaba al otro lado de la calle en Televisión. Eran como los parientes pobres así del canal, los gallos que nadie pescaba, el equipo triste así. Y llegué, yo venía de Terra que era todo digital, luces, etc. Todo muy brillante. Y llego acá así, una oficina horrible, fuera de las instalaciones de Televisión. Y dije, bueno, ¿por qué no llevamos a Mariana? Ya que fue a la tercera y animó a estos cabros. Y lograron hacer de verdad un proyecto, si no lo han visto, hermoso. Yo creo que Snowfall queda chiquitito al lado del proyecto que ellos hicieron. Dije, ¿por qué no tenemos una dosis de Mariana? Y la llevamos a Televisión. Entonces la llevamos. Y teníamos el Festival de Viña. Y mis cabros ahí tristes y todo. Y yo les dije, bueno, viene una galla media loca así, que nos va a hacer unos talleres para ser mejores personas y para pasarlo bien. Y vamos a hacer un proyecto con ella para Viña. Y armamos un proyecto así, hicimos brainstorming que nunca los chiquillos habían hecho. Hicimos un proyecto así delirante, delirante, enfermo. Fantástico, así súper de alta tecnología. Y cuando llegó la hora de implementarlo, no alcanzamos por los tiempos. No teníamos manos, no teníamos nada. Y dije, guau, cagamos. Y le dije, Mariana, ¿sabés qué? No vamos a poder hacer la edición en la nube, no sé qué. Vamos a tener que hacer la mano. Y esto va a tener que hacerlo así. Y me dijo, es fantástico, es fantástico. Y lo vamos a poder hacer igual y todo. Y ya las cuestiones que animamos a los chiquillos. Y sacamos un proyecto que se llamaba Monstruo Sound. Que era una cosa delirante, que eran unas casetas que pusimos afuera de la Quinta Vergara. Porque era para Viña, donde la gente llegaba a cantar karaoke. Y después podía ver como su clip cantando karaoke en simultáneo. Una cosa delirante, terrible. Pero la verdad, primero nos dio visibilidad con el canal. Que dijeron, oye, estos son los gallos digitales. Están haciendo una cuestión súper creativa. Nos dio prensa, salimos en E-Entertainment Television con este proyecto horroroso. Pero simpático. Y nos dio un poco de alegría, nos dio soltura. Y nada, aquí les traje un video. A ver si podemos verlo. Dejen ver. De lo que fue Monstruo Sound. Ahí está. De lo que fue Monstruo Sound. Que fue una, verdad, una experiencia rarísima. A ver, no hay audio. Uh, no hay. Hola, ¿está bien? ¿Bien? Vamos a esperar el audio. Bueno, Monstruo Sound, como les decía, era una plataforma donde la gente iba, se grababa haciendo karaoke con la canción del Día en Viña. Y después nosotros subíamos eso a la red y teníamos un switch donde podíamos switchar entre tres distintas. Entonces podía partir cantando Mabel, después yo switchaba y me veía cantando yo, y después switchaba y veía cantando a la Paula. Ya, entonces tú podías hacer como un mix de gente que pasó por Viña cantando karaoke que podían compartir en sus redes sociales. Entonces, era un proyecto que tal vez editorialmente no tenía ninguna, ninguna, ningún, a ver, editorialmente no tenía ningún brillo, digamos, ¿ya? Pero como experiencia de innovación, de cómo generar un proyecto con pocos recursos, porque realmente hicimos unas casuchas así, con la gente de Tramoya, pusimos unos computadores antiguos. Y la experiencia de lograr eso y que los chiquillos lograran un proyecto innovador, novedoso, cambió para siempre la manera de trabajar de mi equipo y la manera en que enfrentaban los desafíos y los proyectos. Esto estuvo a punto de fracasar como un millón de veces, pero finalmente funcionó. Voy a pasarlo nomás, ¿ya? Ahí está, para no alargar notas. Bueno, esa era la gente cantando, ¿ah? Ahí estoy yo. Ah, ¿qué les parece? Bueno. Bueno, luego, Mariana me invitó a contar un poquito de este proyecto a Chicas Poderosas Miami. Que yo dije, que había pura gente seria haciendo periodismo de datos y cosas fantásticas. Y yo con esta porquería de monstruos, pero la verdad es que les encantó. Les encantó a todos porque la experiencia de poder haber hecho algo como desopilante, innovador, con mis cabros ahí y cómo eso cambió la manera de enfrentar la vida, fue súper bien recibida. Y allá el lema, porque siempre hay un lema en Chicas Poderosas, era fail fast, succeed soon. Que es como falla rápido y tener éxito pronto, ¿ya? Algo que por supuesto nunca hice caso porque me he demorado como cuatro años en sacar el evento de Chicas Poderosas en Chile. Pero que igual se me grabó, se me grabó a fuego. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿de qué se trata de Chicas Poderosas? ¿Y por qué estoy contenta que estén aquí ustedes? Es de que nos atrevamos, nos atrevamos a hacer cosas nuevas. No esperemos que nos salga bien en la primera y si todo sale mal, aprendamos de eso y lo volvemos a intentar. ¿Cuál es el problema? Y mientras más rápido lo hagamos, y siempre se los digo a mis alumnos, mientras más rápido lo hagamos, mejor. Porque si planeamos un viaje al espacio y nos demoramos 20 años en hacer el cohete, si ese cohete se cae, realmente va a ser una mierda. Si lo hacemos rápido, hacemos a lo mejor un avioncito de papel y lo tiramos y vamos probando y vamos creciendo, esto va a salir mucho mejor. Y esas otras cosas que aprendí, manténlo simple. Esa es como la teoría Kiss. Keep it simple, stupid. O sea, manténlo simple, manténlo simple, no te compliques. Y eso también siento que son cosas que parecen súper obvias, pero que son aprendizajes en la vida. Luego tuvimos un evento en Stanford que es, tienes más poder del que tú crees. Tú tienes más poder del que tú crees. Y también tú decís, no sé, pero son cosas que al final te van empujando y cuando la gente empieza a creer en ti, y tú crees en ti, realmente las cosas pueden pasar. Yo creo que haber comenzado otra vez la comunidad de chicas aquí en Chile, a pesar de que los otros embajadores ya no están en Chile y me quedé sola. Oye, yo ya me iba a olvidar de este tema, pero como que creían en mí, pues había confianza en mí. Me vi un poco forzada y tuve que hacerlo. Y nada, aquí estoy, y salió una cosa con una parrilla de talleres que ni yo misma me la creí. Dije, qué bueno, y este es un regalo para la comunidad de mujeres, de mujeres que están haciendo medios, y eso me tiene contenta. Y después pasó esto, el 19 Million Project. Me invitaron a Roma, y esto yo creo que fue lo que más cambió mi vida y me hizo ver el periodismo y el rol que tenemos como periodistas de otra manera. Y por eso me importa más todavía lo que vamos a hacer hoy día y mañana en el evento. El 19 Million Project es un proyecto que armó la Mariana en Roma, preocupada de toda la migración que había a través del Mediterráneo y cómo la gente estaba muriendo y cómo estaban llegando a Europa, y sin nada, ¿no? Una mano adelante y otra detrás. Junto a más de 100 periodistas para que a través de una metodología que se llama Design Thinking, que es como armar proyectos entendiendo las necesidades de las personas, poder hacer algo a través de los medios que mejorara la vida de los migrantes. Fue un proyecto hermoso, conocimos un centro de refugiados que se llamaba OVAP, y todo el trabajo que se hizo y enfrentarme a la realidad de la migración, este es un centro que armaron los vecinos para ayudar a migrantes, que venían principalmente de Eritrea, que era un país que yo ni siquiera tenía el mapa fijado. Y había niños, hombres, chicas, chicas de 13, 14 años que habían viajado solas, porque en Eritrea el servicio militar es obligatorio, así que a los 18 años todos los hombres se van al servicio militar. Las mujeres quedan solas sin sustento, sus hijas quedan solas sin sustento, entonces lo que hacen ellos es juntar la familia completa, dinero para que el más fuerte de la familia, el que vaya a sobrevivir el viaje, logre llegar a Europa y logre sacar al resto de la familia o mandarles recursos. Y es bien crudo porque a veces la persona con más posibilidad de sobrevivir en una familia es una niña de 13 años, de 14 años, y fue lo que yo vi ahí en OVAP, en ese centro. Y son niñas que llegaban en Haguayana a Roma sin nada, y ya venía el invierno, y son niñas que tuvieron que en el camino sobrevivir al abuso, al abuso sexual, que vienen enfermas, que muchas veces salen embarazadas de Eritrea para que las abusen menos en el camino, porque son víctimas de la trata de personas, de los coyotes, porque el negocio de tráfico de personas en Europa estaba siendo en ese momento, yo creo que hasta el día de hoy, más rentable que el tráfico de drogas. Entonces, conocer esa realidad de cerca, que es una realidad que estamos empezando también a vivir acá con gente que llega de otros países, también sin recursos, y a lo mejor están acá al lado nuestro y no hemos puesto los ojos en ello, realmente cambió para siempre la percepción que yo tenía de lo que se podía hacer a través del periodismo y cuál es nuestro rol finalmente como periodista. A mí, fue súper fuerte porque yo llegué acá a Santiago y me entero que la policía italiana había entrado al centro con perros, con la policía, así como los que van al choque, las fuerzas especiales, con perros, con armas, y que habían detenido a todos los migrantes que estaban ahí porque esto era algo que armaban los vecinos, la comunidad de vecinos que los ayudaba con alimento, con atención médica, y que los habían sacado del país. Y para mí fue como muy doloroso pensar que algo que yo había visto y que me había dado esperanza de un momento a otro es considerado peligroso, que eran terroristas, que eran violentos, porque fue justo después de las bombas que hubo en Europa, ¿se acuerdan? La del Bataclan y todo eso. Bueno, después de eso, a la semana ocurrió esta redada, donde echaron a toda la gente que estaba y la deportaron. Entonces, para mí fue como muy doloroso y ahí mi compromiso con el periodismo y con de qué manera logramos hacer algo mejor para mejorar esta sociedad, cambió, cambió para siempre. Yo creo que ese viaje cambió mi vida. Bueno, y qué chicas poderosas, que por eso estamos aquí. Y con esto ya voy terminando. Bueno, las salas de redacción de todo el mundo están lideradas principalmente por hombres, ¿ya? Y en Latinoamérica es aún más pronunciado ese problema. Esto perpetúa una agenda editorial que ofrece una mirada de lo público que es limitada, porque no hay una mirada de la mujer respecto de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y por tanto los mismos temas, lo que se visibiliza es limitado. Entonces, ¿qué hacemos con chicas poderosas? Es convertir a más mujeres en líderes de medios digitales, desarrollando su potencial para tener una voz en línea, compartiendo historias que necesitan ser contadas y adoptando la innovación como el camino a seguir. Y eso es lo que he ido aprendiendo en mi viaje con chicas poderosas, que es un viaje que partió divertido y terminó, pucha, rompiéndome el corazón. Pero que a la vez es un viaje que me hizo comprometerme con que también pueda aportar a generar espacios donde tengamos información, donde tengamos periodismo que haga de nuestro mundo un lugar mejor, de nuestro país un lugar mejor para vivir. Y sobre todo para las mujeres, que somos las que más discriminadas somos, las que sufrimos. No solo las mujeres, también las minorías, pero siento que la mirada femenina aporta a la mejora en esos aspectos. ¿Qué es importante para nosotras? Bueno, somos una organización sin fines de lucro, que empodera a mujeres poco representadas en los medios y el periodismo, con aceleradores para organizaciones de noticias independientes dirigidas por mujeres. ¿Qué espero yo de acá? Que más de alguna salga con el ímpetu de querer generar su propio medio y espero que a través de chicas poderosas podamos apoyarla en esa cruzada. Que no es fácil, puede ser a lo mejor medio quijotesco, pero no, yo creo que es posible y cuando hacemos contenido que es relevante, yo creo que podemos ser exitosas. A lo mejor vamos a fallar muchas veces y no nos va a resultar, pero cuando lo logremos estoy segura que vamos a marcar una diferencia y eso no tiene precio. Está basado en un enfoque de diseño centrado en el ser humano. Estamos haciendo crecer la comunidad con empresarios que apoyan estos medios con periodistas, diseñadores, tecnólogos, mentores y socios. La idea es apoyar la innovación dirigida por mujeres en el periodismo digital, a través de nuestros proyectos. Como ejemplo, se creó un nuevo programa en chicas poderosas este año, que es el The New Ventures Lab, un enviel, el enviel se llama, que es un acelerador de proyectos, donde postulan chicas que estén armando sus medios y se les da capacitación y se les da fondo para que puedan salir adelante y generar medios que tengan impacto. Un poco de la organización, como les contaba, fue creado por la Mariana Santos, la loca del monstruo Sam, en el 2013. Después de que dejó The Guardian, ella es diseñadora interactiva y trabajaba en The Guardian, vino a América Latina y diseñó esta comunidad enfocada a mujeres para el periodismo digital. Tenemos una junta directiva que incluye líderes en periodismo, tecnología, desarrollo comercial y desarrollo comunitario. Y para nosotros la tutoría es clave para el éxito y por eso me preocupé de diseñar talleres a los que puedan ir y a los que están cordialmente todos invitados, para que puedan aprender nuevas herramientas. Y la idea es brindarle a las mujeres las últimas habilidades, metodologías y un plan de estudios avanzado para llevar a las chicas poderosas a la vanguardia de la innovación. Nuestra comunidad está activa en 10 países de Latinoamérica, Portugal, los Estados Unidos y ahora están abriendo chicas poderosas en España también. Se hace hincapié en la colaboración, compartiendo nuestro conocimiento y tutoría dentro de los capítulos dirigidos por los embajadores locales. Es súper orgánico chicas poderosas. Me preguntan, ¿cómo puedo ingresar a chicas poderosas? La verdad, uno ingresa a chicas poderosas colaborando con chicas poderosas. Tú vienes a los eventos, te ofreces para colaborar y mientras estés colaborando, tú eres de chicas poderosas. Tú eres una chica poderosa. No es así como que hay una lista de espera o que estoy yo ahí diciendo quién es apto, no. La verdad aquí tiene que ver con cuánto de nosotros queremos dar para lograr nuestro objetivo, que es en el fondo ayudar a mujeres a lograr liderar en medios digitales. Trabajamos en equipos multidisciplinarios y con una diversidad de voces, utilizando un estilo de liderazgo compartido que le permite avanzar a todas con chicas poderosas. Y entre nuestros socios más fuertes están, que nos ayudan siempre con los eventos, con mentores. Están de New York Times, The Guardian, la BBC, NPR, la National Public Radio, que es como la radio pública gringa. Pro Pública, que me encantan, me encanta lo que hacen ellos. Ellos hacen periodismo de datos y generan plataformas para que uno pueda hacer consultas de cosas que le importan a la gente. Por ejemplo, cuánta plata a tu médico de cabecera le están dando los laboratorios y si tu médico receta más genérico o receta más remedios de ese laboratorio. Que se dice siempre que el periodismo de datos no atrae a mucha audiencia, que es una cuestión de nicho, pero por ejemplo, ese reportaje de Pro Pública la rompió, tuvo millones de usuarios porque todos querían saber si su doctor estaba siendo influenciado por donaciones de alguna farmacéutica. Oxfam, Johnson & Johnson y Newbank. Bueno, y Chicas Poderosas Chile, que por fin lo tenemos acá, Nuevas Medios, Nuevas Voces, es un espacio para que mujeres, que son periodistas, diseñadoras, programadoras, adquieran nuevas habilidades y conocimientos digitales para investigar y reportear sobre problemáticas de interés público. Velar por la rendición de cuentas por parte de los sectores de poder y buscar la verdad con precisión, que es como el objetivo final y como nuestro mantra. ¿Ya? El evento, siempre uno trata de buscar una temática que una a todo el evento va a ser Derechos de la Mujer, por lo que va a convocar a organizaciones e instituciones que nos van a acompañar hoy día y mañana que puedan proveer de materiales, testimonios y feedback para trabajar en los distintos workshops. Y las chicas que asisten, se pueden inscribir a uno, así que los que no lo han hecho los invito a hacerlo, a uno varios workshops y la promesa es salir de cada uno con una nueva habilidad. Así que muy agradecida aquí arriba que tiene el próximo de esta mañana. ¿Qué tenemos? Les cuento, un taller de Data Journalist en periodismo de datos a cargo de Data Campfire, que es un taller que es sin computador, para que no se asusten, ¿ya? Es como para empezar a entender el mundo del periodismo de datos y ver cómo se empiezan a estructurar las cosas. Programación en R, con Riva aquí, que va a ser en un recto más, que también no necesitan saber programar para ir al taller, ¿ya? Y eso sí es con computador, así que es un poquito más desafiante. Videos nativos a cargo de Wemul, que son los creadores de Walkie Talk y Daplay, ¿ya? Los famosos Walkie Talk, eso de las 42 frases, ellos nos vienen gentilmente a hacer un taller sobre videos nativos. De Fact Checking a cargo del equipo de Chile Check, que ahora viene la Andrea Vial y después vienen las chicas de Chile Check a hacer el taller. De ciberseguridad, que para mí es súper importante, porque por ejemplo en Brasil, ¿qué está pasando? Hay muchas chicas que se dedican hoy día al fact-checking en Brasil. Entonces, con todas estas noticias falsas que andan circulando, están ellas tirando, no, esto es falso, qué sé yo, y hoy día están siendo acosadas, amenazadas, por grupos fascistas brasileños que te vamos a violar, que vamos a ir a tu casa y te vamos a pegar. Entonces, el tema de la ciberseguridad, cuando empiezan las cosas a ponerse feas, como a veces se están poniendo, es muy, muy relevante cuando somos periodistas y estamos haciendo periodismo que tiene impacto social, ¿ya? Y por eso para mí es súper importante este taller que van a dar las chicas de derechos digitales. Tenemos un taller de SEO, que es como que me han llamado mucho, que quiero ir al taller de SEO, que es súper relevante, porque si no hacemos buen SEO, si no estamos bien posicionadas, cuando la gente hace búsqueda no nos encuentran, por eso me interesó traerles a alguien que les pudiese hacer una clínica de SEO y enseñarles las básicas para cuando te busquen en Google que te puedan encontrar. Y tenemos un taller de experiencia de usuario, que hoy día es como ya lo más, una buena experiencia de usuario, es clave en el éxito digital. Así que gracias a las chicas de laboratoria que tuvieron su evento ayer y hoy día, su evento, bueno, laboratoria ya les vamos a contar, pero es maravilloso ellos lo que hacen, es capacitar a mujeres en riesgo social para que aprendan programación, encuentren trabajos bien remunerados y cambien su vida y la de su entorno para siempre. Así que de verdad las encuentro lo más que hay. Así que contentísima con eso. Y ahí están nuestras redes sociales, nuestros mails por si quieren contactarnos. Y nada, la invitación es que se unan las chicas poderosas, que empiecen este camino como el que he transitado yo con nosotras. Y nada, la invitación está abierta. Aquí está un poco la agenda, aquí está la presentación. Ahora tenemos a Paula Escobar de Revista El Sado, con quien vamos a conversar de varios temas, sobre todo del tema de reportajes que cambiaron un poco la manera de mirar el acoso sexual en las oficinas y sobre todo en la industria de los medios. Tenemos arriba, que nos va a contar un poco de su organización y sobre la visualización de datos. Y tendremos a Andrea Vial de Chile Check. Después tenemos un break y están los talleres de Our Ladies. Y tenemos la invitación a la cátedra de mujeres y medios, que tiene un tema súper interesante porque viene una historiadora a contar cuál ha sido el rol en la prensa de la mujer en Chile entre 1850 y 1950. Entonces, más encima que podamos tener una mirada histórica de cómo se ha movido la mujer en el mundo de los medios, lo encuentro un regalo. Así que muchas gracias, Paula, por eso. Y en la tarde vamos a hablar un poquito sobre derechos de la mujer. Viene a Profa, que ellos están trabajando por el tema de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Viene Pia Vargas, de Club de Amigos, que nos va a contar un poco cómo es organizar eventos culturales relacionados con mujeres y cómo la mujer se inserta en el mundo de la cultura. Viene OSA, de Con Amigas en la Casa, que es una organización que vive en la primera línea el tema del aborto en Chile. Así que yo creo que tiene una experiencia súper única que contar. Y ellas nos van a hablar un poco de cómo ven ellas la cobertura de medios sobre el tema del aborto. Porque ellas viven el tema del aborto ahí, en la primera fila. Así que ellas le van a contar más. Y Claudia Pablaza, que es escritora, que escribe temas de mujer. Bueno, fantástica. Así que, mujer y cultura. Y luego tenemos en la tarde nuestra clínica de SEO, que ya les conté, y el taller de fact-checking con Chileche. Así que súper invitadas. Y vamos a invitar a Paola Escobar, que tiene el medio currículum, así que no sé, ni siquiera así leerlo. Pero editora de la revista El Sábado, fantástica, profesora aquí de la cátedra Mujeres y Medios, ¿cierto? Y nos va a venir a contar un poquito de su trabajo este año en la revista El Sábado y la repercusión que ha tenido. Así que muchas gracias, Paula, por estar aquí. ¿Vamos a poner una silla? Gracias, chiquillos. Gracias. 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 Paula, gracias primero que nada por venir y ser parte de Chicas Poderosas. Yo sé, nos conocimos nosotros en un evento también de periodistas mujeres en Buenos Aires y la invité y al tiro dijo que sí, yo estaba feliz, así que bienvenida. No, gracias a ti. Yo creo que la exposición que hiciste de lo que es chicas súper poderosas, más que poderosas. Las otras trabajan en mi internet también, ¿verdad? Y además de la organización internacional y todo lo de… pero sobre todo lo que has hecho tú de hacer el capítulo chileno, de juntar gente, el entusiasmo, las ganas, el cariño que le pone y lo importante que es el tema. Así que obviamente estoy súper agradecida de que me hayan invitado, que me hayas invitado tú. Gracias, Paula. Bueno, yo te invité porque, bueno, este año pasaron muchas cosas en la industria de los medios, pero una que nos tocó a las mujeres especialmente fue todo el tema del abuso y el acoso sexual que explotó, ¿no? Explotó en Chile el tema. Yo trabajo en televisión, trabajo en la televisión y nada, es tema obligado y realmente siento que cambió la manera de enfrentar el tema del abuso que antes era siempre como minimizado, cierto, era como si no es para tanto y como que todo eso cambió y todo esto tuvo un punto de partida que fue en el reportaje que ustedes sacaron sobre las denuncias contra el Balabreu. Entonces, bueno, aquí tenemos la portada y, bueno, las reacciones en redes sociales se dieron de inmediato, ¿no? Qué fuerte la acusación es contra el Balabreu. Siete mujeres que no se conocen, entre ellas denuncian a el Balabreu, el zar de las teleseries. Un intocable, ¿no? Era un súper big boss por acoso o abuso. Cinco lo hacen con nombre y apellido. ¿Cómo se decidieron a sacar algo así? Que igual yo siento que había un riesgo ahí grande, entonces quería que nos contaras un poco de eso. Bueno, como tú dices, siempre este tipo de temas son de riesgo porque, claro, después de que aparecen publicados, todo el mundo, oye, qué bien que lo hicieron y todo, pero en el minuto es un riesgo de reportearlo, de hacerlo, de despacharlo y de publicarlo. Creo que todos los periodistas del mundo quedamos muy impresionados con el caso Harvey Weinstein, publicado por el New York Times y en New York el año pasado. Y sobre todo porque daba cuenta de conductas normalizadas en una industria muy importante que, igual que como pasó acá en el caso de Abreu y de López, era como un secreto a voces, ¿no? O sea, esta idea de que todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces, pero ese secreto a voces que mucha gente lo pasaba de uno a otro, como oye, se sabe que este gallo hace estas cosas, se sabe que se transformó de repente en un tema que al ser expuesto a la opinión pública con una buena investigación como fue el caso de los dos medios americanos, la gente empezó a decir, no, esta cuestión no puede ser. O sea, hubo una sanción social que antes no existía porque como que se sabía. Algo cambió que hizo que estos secretos a voces fueran ya no más tolerados. Más allá de si eran delito o no, que obviamente es un tema, Harvey Weinstein está en juicio, no sabemos qué va a pasar al final. En el caso de Abreu y de López también ellos están en investigación judicial y obviamente que está tipificado como delito es algo que en mi opinión la justicia tiene que revisar, ¿no? Entiendo que va a venir muy luego un proyecto de ley de la ministra Plá en el sentido de penalizar la violencia integral contra la mujer, no solamente lo que hoy es considerado delito. No sé si ustedes saben que el abuso sexual si no tiene violencia no es considerado delito. Entonces, como digamos, todas las cosas que no le puedan hacer y si no hay un empujón, una tirarla al suelo, etcétera, no está penalizado. Entonces, bueno, dicho eso, empezamos a pensar, yo creo que todo el mundo como, oye, pero esta cuestión no puede pasar solamente en Estados Unidos. Y en muchas partes del mundo empezaron a salir también estas investigaciones como decir, ¿será solo Harvey Weinstein? ¿Será solo Bill Cosby? ¿Será solo, como esto pasa solamente en Hollywood? Y obviamente que no, son sistemas y mundos que se junta mucho poder, se junta menos regulación de las relaciones laborales, que en una oficina, por ejemplo, en que ya las cosas que pasan igual pueden pasar y de hecho pasan, pero ya hay un cierto marco. Y entonces empezamos como todos a investigar, a ver qué es lo que se sabía, y muy rápidamente empezó a tener fuerza con los periodistas que estaban reporteando de la figura del balabreo, de que muchas actrices empezaban a contar en off the record, oye, pero todo el mundo sabe lo que la hace, que hace estos caseros en su casa, etcétera. Y el trabajo fue como transformar estos rumores, y todo el mundo lo sabe, y es un secreto a voces, en un artículo periodísticamente sólido, que eso es un camino súper grande, digamos, o sea, de pasar de un rumor, que alguien puede contar tomándose un café o en plan hacer una cuestión que periodísticamente se parara. Y en el caso de Abreu lo que fue fundamental, y por eso partimos por ahí, fue que hubiera habido una denuncia en el Canal 13 que había llegado a la Contraloría por Bárbara Semelman, que es esta guionista a la que él despidió estando embarazada, que eso ya es una ilegalidad, digamos, y que ella sí planteó que además de eso ha habido actitudes impropias contra ella, mails de contenido sexual, o sea, mensajes de contenido sexual, insinuaciones y un traspaso en el fondo de su dignidad como trabajadora. Entonces ya había ahí como una, digamos, una denuncia formal a una empresa, y ya cuando el Canal 13 formalmente reconoció que eso sí había pasado, y que aun cuando esta denuncia a la Contraloría no había prosperado, porque ambos en un punto ya no eran empleados, que ellos reconocieran que había existido esta denuncia en la Contraloría del Canal, que obviamente la guionista nos hablara en On The Record contando lo que le había pasado, y que además el canal considerara súper grave lo que él había hecho. Ya teníamos como un pie de partir a buscar que los demás testimonios que teníamos en Off The Record se atrevieran a contarlo en On, y que la mayoría de los testimonios fueran con nombre y apellido y no fueran, digamos, con iniciales. ¿Eso fue clave para decidir sacar el reportaje? Claro, como ya cuando tuvimos eso, ya era como el camino ya de en el fondo terminar el reporteo y buscar sobre todo que estas fuentes quisieran hablar con nombre y apellido. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo ya eso le da un sustento institucional a algo, ya le da como una fortaleza decir, esto ya pasó de ser un rumor, aquí hay una conducta que una persona denunció a su empresa. Tenemos que pensar también que en general, por lo menos era la política del Mercurio, que las denuncias de abuso sexual no formalizadas, como que se esperaba a que fueran formalizadas, ni siquiera a que hubiera una denuncia en la justicia, sino que fueran formalizadas a las personas para avanzar en esa investigación. Entonces, en el fondo, creo que el caso Harvey Weinstein, que lo estudiamos así entero en el New York Times y en el New Yorker, tampoco había formalización. De hecho, en el caso de él, como en estos casos, la justicia siguió, fue posterior a los artículos periodísticos. O sea, si uno está esperando que haya una denuncia en la justicia y que haya una formalización, nunca se hubieran conocido ni uno de los casos. Porque por la naturaleza del abuso sexual y de las conductas impropias, o sea, de todo el rango que va desde conductas impropias de índole sexual hasta abuso o violación, por el hecho de que hay miedo, por el hecho de que hay una relación asimétrica, por el hecho de que las víctimas se sienten muy culpables de no haber hablado a tiempo, se sienten parte de, digamos, involucradas en lo que pasó, es muy difícil que alguna de ellas hubiera ido primero a la justicia a denunciar, porque el miedo a la represalia y a lo que les puede pasar es tan grande que ellas estaban todas en silencio, digamos. Eso lo vimos después en las reacciones, ¿no? Cuando la gente decía, bueno, pero seguro algo hiciste, o le coqueteaste, o yo sé, qué sé yo, igual fuiste a la casa, o por qué lo hiciste. Eso yo creo que debe ser bien fuerte, va a las chicas que contaron sus testimonios, y quería preguntarte si después, ya sale el reportaje, ya está ahí, está todo bien tu fuente, pero después empieza a pasar cosas en redes sociales, ¿alguna se arrepintió de haber hablado en el reportaje? No que yo sepa, no. Yo te diría que ellas, bueno, obviamente que en todos los casos que hemos hecho, que ya hemos hecho varios, porque yo te diría que hubo la primera experiencia de hacer un tema de un abuso sexual sin una investigación judicial, digamos, concluyente, y solo incipiente, fue el caso de Erika Olivera, que hizo Rodrigo Fluxá dos años atrás. Después, el año pasado hicimos el caso de Patricio Ale, que también, bueno, ahí había una denuncia en la justicia, ya había un proceso judicial, la Erika Olivera también, ella inició un proceso judicial justo antes de que saliera el reportaje, pero todo el reporteo fue previo a que hubiera una investigación, no había carpeta investigativa, digamos, cuando eso se publicó. Y en el caso Ale, sí tuvimos acceso a la carpeta y entrevistamos a todas las personas, y después vino el caso Abreu López y ahora Loreto Valenzuela, que salió en la revista allá. En todos estos casos, creo que ninguna se ha arrepentido de haber hablado o que nos haya dicho a nosotros, oye, en realidad, mi vida es horrible ahora, no diría lo hecho. En general, obviamente están los troles en las redes sociales, en general hay gente que no lo dice con nombre y apellido, o sea, uno no sabe quiénes son, y los pocos que lo hacen con nombre y apellido, en general hay gente que tiene muy pocos seguidores, que yo creo que, en mi opinión, hay gente que lo hace tratando de buscar que lo retuiteen en el fondo, o sea, como buscando notoriedad en las redes sociales a través de comentarios odiosos que sean como impactantes, pero en general recibieron mucho apoyo también, o sea, mucho desde como una variedad enorme de personas. Bueno, aquí tenemos algunos, hay cuatro periodistas de la revista El Sábado, Remesa en el Piso, ¿cierto? Muy completo reporteo, hay también gente en red ahí dando apoyo al reportaje, y aquí tenemos este, el párrafo final del reportaje de la revista El Sábado, viene una tormenta muy grande, todo es tan claro que Herbal no es el único, ahí se empezó, empezó todo el mundo a decir, oye, aquí vienen una seguidilla de famosos, ¿no? Y ustedes ya estaban preparando lo de López cuando sacaron esto. O sea, teníamos información, lo que pasa es que, mira, cuando empezamos como a buscar casos, en el fondo en estos secretos a voces te dan montones de nombres, pero de ahí que realmente uno pueda construir un caso serio es difícil. Entonces, claro, el tema López figuraba como otras actrices, otras personas, otros directores, nos diciendo, oye, pero analicen esto, y a otras personas. También apareció Raúl Osorio, nombrado. También otra gente que después nunca encontramos nadie que seriamente tuviera algo contra ello. O sea, también por eso digo que distinguir el rumor de lo que puede ser un trabajo periodístico serio es lo más importante. Los rumores o los secretos a voces son, no hay que descartarlo, porque de ahí surgen temas. O sea, hay gente que te cuenta, oye, parece que tal persona hizo esto. Pero otra cosa es que eso sea el reportaje, o sea, digamos, un punto de partida súper incipiente. Entonces, si bien López y otro era parte de lo que nos iban contando, ya después cuando vas como ya, a ver, pero seriamente hablemos, ¿a qué persona le hizo? Y llamas a la persona y ya va, digamos, va disminuyendo el número de personas. A las cuales tener como un artículo sólido. Y ya no digo solamente de que tengas todo el caso y nadie quiera hablar en on, sino de que tampoco en off encuentras un material que tenga sustento. O sea, esto también toma mucho tiempo de llegar a eso. Pero, claro, o sea, y yo creo que obviamente van a seguir saliendo más casos no solamente de la industria audiovisual, sino de otras. O sea, en el fondo eso es lo que ha pasado en todo el mundo, que hay una nueva normalidad, digamos, y las cosas que antes eran aceptadas. Digo, desde el rango de la conducta impropia hasta la violación. Obviamente la violación nunca ha sido aceptada. Pero otras conductas que antes eran aceptadas, ahora ya no lo son. Relaciones asimétricas de trabajo. Ahora en la oficina hablamos del Chile de antes y del Chile de ahora, ¿no? Y que eso es un súper buen legado de todos estos temas, digamos. O sea, como decir, bueno, ¿por qué pensaban antes que tenían derecho a hacer esto? O sea, ¿por qué pensaban que una actriz aspirante a un papel tenía que pasar por eso y era normal? O sea, ¿en qué mundo, no? Ustedes habían reporteado temas de abuso antes. ¿Por qué crees que el del Bali y de Nicolás López tuvieron tal notariedad por la industria en que ellos se desempeñaban? Mira, o sea, obviamente que sabíamos que esto iba a tener mucha repercusión, pero tuvo muchísima más de la que yo por lo menos pensé. O sea, sabía que iba a ser obviamente un tema muy impactante. Pero yo creo que porque también estamos pensando que estamos dentro del mundo post o dentro de Me Too Movement. O sea, un movimiento que cambió el mundo, yo creo. Cambió el mundo. La gente ahora ve las cosas desde una óptica diferente. Pensemos este año el movimiento feminista, universitario, todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho, cómo ellas lucharon por conductas de abuso, de conductas impropias de profesores, conductas que antes habían pasado pero por años y que nadie alegaba o nadie encontraba que tenía derecho a hablar. Yo creo que algo que ha pasado que es muy importante es que las mujeres sintamos que tenemos derecho a exponer lo que nos pasó y a enfrentar eso y que también haya gente, como no tener miedo de que haya gente que diga ay, pero qué exagerado. Bueno, que digan lo que yo les parezca. Yo siempre la gente que dice, oye, pero qué exagerado, no sé qué digo. ¿Y qué te habría pasado si esa fuera tu hija o tu hermana o tu señora? O sea, ¿realmente lo encontraría que exagerado? Así que si a tu hija le hicieran audicionar en la noche en el departamento del director, sola, en una escena que le tiene que dar un beso arriba de una cama, ¿realmente creerías que esto es exagerado? O si fuera tu hermana y todo el mundo le dice, oye, no, en realidad no lo había pensado desde ese lado. Bueno, piénsalo desde ese lado. O sea, si tu requisito para hacer un trabajo sea eso. Obviamente desde el punto de vista del hombre que está abusando, siente que es totalmente consensual, es lo mismo que dice Harvey Weinstein, no, pero esto era totalmente de consenso, esto eran dos adultos en una casa, ellas sabían a lo que iban, los argumentos se repiten, me impresiona esa cuestión, los argumentos de defensa se repiten en los países, son estrategias calcadas, o sea, como de tener una abogada feminista, de decir que ellas querían, y creo que eso también ha hecho peor los casos de estas personas, de no enfrentar y decir, en realidad me arrepiento y me avergüenzo, o sea, en realidad hice algo que me doy cuenta ahora de que nunca habría hecho y tenía confundido el plano profesional con el personal y pensaba que todo el mundo andaba vuelto loco de Transmib, en realidad no me di cuenta que eran personas que estaban buscando trabajar conmigo. Justo de eso te iba a preguntar, de lo que pasa después, de que la defensa, que empiezan a salir voces diciendo que esto es algo personal contra la persona, que aquí hay envidia, que son rumores, y también toda esta cosa, imaginación, hubo hartos tweets que tienen que ver con imaginación, ahí impresiona la omnipresencia de imaginación, también asesorando al Balabreu, en revista El Sábado de Hoy. Sí. ¿Cómo enfrentan esto? Porque supongo que hay presión de, a lo mejor, de estas empresas de lobby, para que ustedes a lo mejor publiquen otra cosa, que después tengan oportunidad de defenderse. ¿Cómo se vivió esto? Y todo este plan de imaginación para tratar de decir que el reportaje en realidad no era para tanto, ¿no? Mira, creo que, bueno, es tercera vez que nos toca con imaginación, porque ellos también tenían el caso Ale, así que fue como tercera vez que nos tocaba imaginación como contraparte, o sea, no como contraparte, como la parte que las personas que estaban siendo acusadas en la revista nos ponían como contraparte para hablar con ellos o darnos entrevistas. Yo creo que el exponer lo que pasó fue importante, porque también puso luz de prácticas que a lo mejor la gente no tenía idea de qué pasaban. Y que yo creo que también estaban normalizadas, como que llame una empresa de comunicaciones, trate de negociar con el periodista algo, no, pero te hablo y no te hablo, pero sí, pero no. O sea, en el caso de Ale, por ejemplo, al principio a mí se me había pedido de parte del diario, como oye, pero es importante que esta persona tenga derecho también a defenderse, lo cual está, obviamente que sí, es un estándar, digamos que las personas aludidas tienen derecho a decir su punto de vista, su parecer, defenderse, lo que sea. Pero imaginación estaba como todo el tiempo, no, la próxima semana, no, apenas declare, no, pero cuando sea, hasta que yo de repente dije, ya tengo la convicción de que nunca nos van a dar la entrevista con Patricio Ale. Entonces, como hasta cuánto tiempo más uno dice, ya es suficiente, como que ya cinco meses es suficiente, y dije ya, hasta aquí tienen una semana más, o ya no va a ir la entrevista él, y asumimos de que ustedes nunca nos van a dar la entrevista, y que esto era una manera de dilatar, 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 dilatar hasta el infinito, digamos. En el caso de Abreu, ellos lo que hicieron fue que estuvieron presentes en la entrevista, que eso a mí también ya me parece una cuestión que habría que ponerle luz, o sea, yo probablemente porque soy, ¿cómo se llama?, de una generación que empezó a hacer periodismo cuando había máquinas de escribir y teléfonos públicos, y no, o sea, soy más, soy una chica de corazón, pero no chica de edad, en mi época jamás uno aceptaba que hubiera una persona al lado en la entrevista, es como que ya, o el entrevistado confía en que uno es capaz de descasetear, digamos, bien lo que dijo, o no, o sea, como que si no cree que uno es capaz, o sea, si no, no da la entrevista, o sea, ya es como algo que haya un señor de relaciones públicas sentado al lado, o sea, yo no jamás lo acepto, es como, y si lo, no sé, como que he entrevistado a presidente toda mi vida sin tener a nadie al lado, la primera vez que me tocó con la presidenta Bachelet en el segundo mandato, que estaba sentada al lado de ella, su asesora de prensa, la ID Roja, yo quedé como, le dije, pero ¿por qué está ahí tú? le dije, perdona, pero ¿por qué está ahí tú acá? o sea, he entrevistado a la presidenta seis veces, a los otros también, y nunca ha estado nadie al lado, es como, también lo hace ver mal a él, a ella, como que no es capaz de dar una entrevista si no tiene a alguien al lado, que le va a pasar un papel, le va a decir como que no hable, le va a hacer una cara, es como, como que lo encontró rarísimo, y ahí en ese caso, bueno, estaba la persona ahí, y lo pusimos también, que estaba al lado, la entrevista que él dio, como que él se lo tomó un poquito como a la broma, no sé, fue muy malo para él, porque no dimensionó como, no sé, no fue capaz de dar una buena respuesta, y en el caso de López, bueno, ahí pusimos en el reportaje todo lo que pasó, o sea, como desde llamar al editor de la revista para preguntarle si estábamos investigándolo a él, ¿es cierto que lo empezaron a investigar porque los llamaron para preguntarle si están investigando? O sea, no, no por, digamos, pero, era parte del elenco de gente que nos iba saliendo como una y otra vez, como, oye, pero, en el fondo, cada vez que uno empieza, es como yo creo que todas las investigaciones, estás investigando corrupción en el Paco Gay, te va saliendo gente que te dice, oye, pero tienen que investigar a este, pero investiguen a este, y ahí uno va viendo y construyendo qué cosas de las que te están diciendo realmente son serias o no, pero claramente que cuando, o sea, cuando vimos que había contratado Imaginacción y nos dijeron no, lo contrató en el verano porque estaba preocupado de que algo de esto surgiera acerca de él, es como que ya uno dice, chuta, nadie contrata pagándole a una agencia de comunicaciones que creo que cobran como 8 millones para empezar a conversar por, si no tiene un cierto tejado de vidrio, o sea, como que ya también nos alertó. Dicho eso, nada existe hasta que no tienen los testimonios con nombre, con apellido, chequeado, chequeado todo hacia atrás, con todas las personas que hablaron, con todas las personas a las que les contaron, y eso es el trabajo más difícil, o sea, es como que a uno, la gente a veces dice que, oye, no, les contaron como en un café, oye, investigan a este y partieron corriendo, es como, no, lo más difícil es transformar eso en algo real, en que además uno parta con las denunciantes, desde el escepticismo y no desde el entusiasmo, digamos, o sea, por más que uno como, y eso se lo expliqué yo a todas las, con las que me tocó hablar a mí, como por más de que yo como mujer y como persona y como feminista, sienta toda la simpatía del mundo, y toda la empatía más que la simpatía, por lo que a ellas les pasó, y tiendo a creerles obviamente, me cuesta mucho pensar que alguien inventa algo así, mi trabajo como periodista acá no es ser una activista, mi trabajo es ser escéptica con todas las personas, y tengo que poner, someter a prueba su testimonio, y eso también a ellas las ayuda, a que cuando venga la avalancha de gente, a decir, oye, pero como, haya respaldo, como llamar a toda la gente que ella nos dice con que hablaron, chequear toda la información, y que también ellas sientan que eso no es algo contra ellas, sino que es al revés, va a jugar a favor de que su testimonio sea creíble, y sea un trabajo periodístico que tenga estándar, digamos. Después salió lo de López, a mí me impactó mal lo de López, que lo de Herbal, por lo crudo, no sé qué te pasó a ti, porque en realidad tuviste muy seguido estos dos casos, y lo más increíble era que uno decía que el otro era un chancho, y el otro decía que el otro era un chancho, porque como decían, pero no soy como López, pero no soy como Herbal, entonces, ¿qué les pasa a ustedes con este caso? Bueno, este caso yo creo que… Ahí está de lo de imaginación, claro. Sí, y claro, y la segunda parte además fue muy fuerte, y ahí incluyó una violación a una menor de edad, y que dio origen a una querella criminal, que interpusieron tres de las acusadas, denunciantes, ya digamos propiamente tales, contra él, patrocinada por Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado de la Fundación para la Confía, y de los denunciantes de Caradima, así que tienen también gente que tiene mucha experiencia en esto. En el caso de Abreu está la investigación que abrió de oficio la Fiscalía, pero no hubo una querella criminal contra él de las denunciantes. creo que el caso de López fue, o sea, lo de Silvio Abreu fue muy impactante, lo de López fue, o sea, también él tiene una cantidad de gente que, no sé, que no le gustaba ya como las prácticas que tenía él en general, que con esto provocó mucho impacto. también creo que lo de López agravó la situación de él por dos cosas, que primero por haber dado una entrevista en la tercera antes, como tratando de neutralizar el reportaje que iba a venir, que creo que esa fue como la estrategia y que fue fatal para él, porque nosotros estábamos investigando, teníamos algunas, como en todas partes del mundo, la gente, las mujeres que van a acusar tienen mucho miedo, y eso hasta Loreto Valenzuela con el último reportaje de ella, también tienen mucho miedo antes. Miedo de las críticas, la acusación, miedo de lo que les hagan, y también porque las personas que han sufrido un abuso quedan también en una parte de sí como frágiles, o sea, de decir, pucha, no fui capaz de defenderme, queda un miedo ahí, que eso yo creo que es una de las cosas terribles que van quedando, como decir, ¿por qué no me fui? ¿por qué no escapé? ¿por qué no hice esto? ¿por qué? Y ese miedo permanece, como, ¿qué me va a hacer ahora? O sea, quizás, ¿qué me va a hacer? Y era como, pucha, racionalmente, ¿qué te puede hacer? Se puede querellar contra ti por injurias, pero también contra nosotros, esto lo revisan abogados, estamos tomando todas las precauciones, etcétera. Finalmente en ella exprimó las ganas de que no le pase a más gente, y entendieron que, o sea, sintieron que también el hecho de que nadie hablara había hecho años de años. En el caso de Osorio, cuatro décadas, o sea, cuarenta años, entre lo que le pasó a ella, y, digamos, lo despidieron de la Finisterra del 2015 por haberle hecho lo mismo a otra alumna, o sea, como, digamos, cuarenta años. Y, él cuando dio esa entrevista, yo creo que eso afectó mucho, que después la gente fuera, ¿pero qué? Así como, esto, o sea, en que él dijera, yo pido perdón, porque a veces he sido desubicado, y he hecho chistes, nada que ver, y a lo mejor he sido un poco desubicado. Y pido perdón, y además voy a hacer una película sobre el movimiento Me Too. Entonces, primero, fue como, yo creo que todos los periodistas, no solo los que estábamos investigando a él, sino todos, es como, a ver, pero, preguntémosle a las actrices que han trabajado con él, ¿de qué está pidiendo perdón realmente? ¿Son chistes de lo que está pidiendo perdón? O sea, cuando alguien dice, pido perdón, como, quiero pedir perdón, porque yo, en realidad, viendo ahora el feminismo y el mundo cambió, yo me doy cuenta que yo no estaba a la altura, y a veces he cometido errores. Pero él, lo que dice es algo muy poco, digamos, como para dar una entrevista para pedir perdón, por hacer chistes desubicados, como que digamos que, no sé cuántos hombres hay en Chile, pero con todos, no sé, salvo muy pocas excepciones, el 90% de los hombres en Chile, tendrían que pedir perdón también, porque, o sea, digamos, el presidente Piñera acaba de hacer el chiste desubicado, machista número 125, digamos, de, o sea, entonces, era como, ¿de qué está pidiendo perdón? Y además, en esa misma entrevista decía que Imaginación lo estaba asesorando, decía también que, él había tomado esta asesoría después de que había salido un perfil de él en la revista El Sábado en Enero, en que él había quedado como una persona que decía cosas que a él no le parecían, que había dicho que todos los críticos eran unos imbéciles, entonces, fue como, a ver, pero él dice, estoy pidiendo perdón por esto, preguntémosle a la gente a la que él dice haber agredido, ¿de qué está pidiendo perdón? ¿Cuáles son las conductas? No desde el lado de él, que dice que son chistes, y actitudes que no dice cuáles, de las mujeres que han trabajado con él. Y ahí, obviamente, que venía como todas estas cosas, como estas frases que él decía, como no, si vamos a terminar tirando de todas maneras, y todo ese tipo de cosas groseras que no quiero repetir, se repetían, y cosas mucho más graves, y todo lo que pasó después. Entonces, creo que eso hizo que también la gente fuera como, ¿qué? Y el hecho de que dijera que él iba a ser ahora como una Dalit de las mujeres, haciendo una película del movimiento Me Too, hizo que muchas denuncias, que lo acusaban, dijeran, que tenían la duda de hablar con nombre y apellido, dijeran, no, no, esta cuestión ya, o sea, esto sí que no, así como, si no hablamos, este más encima va a ser como, como además es marquetero, va a ser ahora el rey como del movimiento Me Too en Chile, como, y que dijo que estaba haciendo una película que en realidad no estaba haciendo, después todo eso se cayó. Creo que eso fue algo que fue muy grave para él. Y después, en la segunda parte, que fue mucho más grave, yo en un principio no era partidaria de seguir investigándolo, porque yo encontré que ya el impacto había sido tan grande en la primera ronda, de este reportaje que hizo Rodrigo Fluxá y Andrew Ternin, que ya era suficiente, ¿no? Era como ya, y también porque, bueno, que el resto de los colegas también, o sea, no podemos ser los únicos que hacemos este tipo de temas, o sea, es muy, ha sido un crecimiento enorme para todos nosotros hacerlo, y ha sido increíble, pero también, ahí tiene que haber un ecosistema, no solo, pero cuando su abogada dice que todo es mentira, y que las mujeres están mintiendo, yo obviamente dije, no, como que ya sigamos investigando, porque, o sea, si hay, no están llegando más gente, estamos encontrando nuevos casos, más graves aún, y además ellos están diciendo que es mentira, o sea, ya están también, o sea, tenemos que seguir, y el segundo, la segunda parte fue mucho más cruda que la primera, y de hecho, de la segunda parte se origina la querida criminal contra él por violación de menor de edad, que eso ya es gravísimo, entonces, creo que todo eso hizo que esto fuera mucho más difícil, y también quiero decir que todas las personas merecen una defensa, y obviamente que no hay justicia sin defensa, eso es totalmente legítimo, y también es legítimo que la justicia vea que de todas estas conductas son delictivas, y que si algunas son delictivas y ya están prescritas también puede pasar, no significa que no sean inmorales, impresentable, antiética, abusiva, violenta, dañina, aunque no sean delitos, lo que te decía antes, como definir la dimensión en que, o sea, yo creo que si nosotros como periodistas, un jefe nos hace ir a la casa en la noche a editar, nos toquetea entera, nos tira arriba de una cama, o sea, eso, a lo mejor no es delito en la ley de hoy, pero eso es completamente inmoral, antiético, impresentable, invalida a una persona para ejercer un cargo, o sea, es un traspaso completo de cualquier sentido, del respeto a la dignidad de una persona, pero que ella diga que es todo mentira, es como ya, eso es otra cosa, o sea, un abogado sí puede defender a alguien diciendo, estoy defendiéndome acusado, y vamos a ver qué conductas son constitutivas de delito, y hay otras que en el fondo él podrá considerar que no estuvieron mal hechas, pero no son constitutivas de delito, y eso en rigor es cierto, que la justicia verá que es delito, pero llegar a ese nivel de decir, están mintiendo, fue como también un gatillante a seguir investigando, y seguir en este tema, que probablemente si no, habría sido como, bueno, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, y ya está completo, entonces creo que también es importante lo que pasó, como decir, pucha, esta agencia de comunicaciones, o de lobby más que de comunicaciones, tienen un trabajo, ya ok, creo que hay que transparentar lo que hacen, también, porque, porque también, es difícil, o sea, uno está, trabajando con un equipo, que siempre es mucho más chico de lo que la gente cree, siempre es mucho más, yo trabajo con el Mercurio, la gente cree que tenemos como, así toda la puerta esperándonos, igual siempre todo es como, mucho menos de la cantidad de gente, de horas, de tiempo, y al contraparte tienes como una oficina completa de gente, que está tratando de preparar a alguien, para que ser fe, todo lo que tú estás haciendo, entonces, es importante eso. Me llama la atención lo de la estrategia de abogada feminista, que me decís que se repite en todas partes del mundo, eso es como de manual ya, de acosado. Bueno, eso hizo Harvey Weinstein, después la abogada renunció, porque fue como que estuvo ahí, y después, recibió un montón de críticas, y finalmente se renunció a la defensa, y claro, es como poner a una mujer, o sea, también es una estrategia, digamos, más vieja que el hilo negro, como a que a una mujer, la ataque a otra mujer, y ahí entonces queda neteado, como simbólicamente algo, y también quería decir, porque vi una entrevista reciente a la Ignacia Alamán, a la actriz que es amiga de Nicolás López, y ella decía, bueno, que era muy complejo, etcétera, que ya no había hablado de esto, que era muy grave, o no sé qué, pero que había muchas cosas que no se habían dicho, como que, por ejemplo, Juan Pablo Hermosilla, el abogado de las denunciantes de Abreu y de López, de Caradima también, de los denunciantes de Caradima, había defendido al profesor Carmona en la Chile, y que, ¿por qué criticaban a la Paula Vial por eso? Y a Hermosilla no. Y resulta que la estrategia legal de Hermosilla, fue completamente distinta a la de la Paula Vial. Él, lo que hizo con el caso Carmona, nunca descalificó a la Sofía Brito, nunca dijo que era mentira lo que ella había dicho. Dijo, como, o sea, esta es la defensa de Carmona, pero no descalificando a ella, ni diciendo que mintió. Y eso es completamente distinto. O sea, como, ya, que lo defienda, pero no que diga que la Sofía Brito mintió, o que ella está loca, o que ella, todo fue consentido, etcétera. O sea, reconocer el error, y decir, no sé, ella lo que, ella reconozca, digamos, su derecho a decir esto que le pasó, y a considerar que fue muy incómodo, y muy impropio para ella. Y eso es otro tipo de defensa. Entonces, no es el punto de que lo defienda, es el punto del tipo de defensa, de descalificación completa, a las denunciantes, el que considero completamente inapropiado, para un abogado feminista, y para un abogado en general. Bueno, el caso de López tuvo repercusión internacional, y bueno, también afectó a la industria, porque toda la productora de López, tembló con esta denuncia, ¿no? Sí. Eso igual, yo creo que esos son impactos, que no sé si ustedes esperan, cuando sacan un tipo de... Mira, la verdad, yo lo único que espero, es que el reportaje esté bien hecho, esté bien, que ya hemos visto todas las facetas, y ya después que el reportaje sale, uno nunca, o sea, puede dimensionar antes de, y tampoco es nuestro objetivo, si hoy queremos que le pase algo malo a alguien, es como que esté expuesto, tenga estándar, esté bien reporteado, esté bien chequeado, le hayamos dado la posibilidad de hablar a la persona, y nos haya muestro todas las preguntas críticas antes. Y yo creo que nada, lo que pasó con él después, tiene que ver con el impacto, como la industria vio estas conductas, y lo ponderó, ¿no? Y a mí lo que me parece, Ana, que es muy importante, es que estas prácticas en la industria del cine, de la televisión, también del teatro, como vimos en el caso de Raúl Osorio, eran prácticas normalizadas por, o sea, décadas, décadas de décadas, que se repetían, y resulta que los canales, en una semana, después de que salió Abreu, hicieron protocolo, hicieron reglamentos, hicieron, o sea, y las productoras, y los castings, tienen normas ahora, de cuánta gente tiene que estar, que nunca puede ser en un lugar que no sea una oficina, que siempre hay tres personas más, que nunca el director puede estar él ensayando una escena, o sea, cosas que no estaban reguladas, nunca. Y en una semana, fue como que se crearon estos protocolos, así, oh, ahora tenemos protocolos, entonces, cuando a veces dicen, pucha, que el cambio social, como yo digo, el cambio social no pasa solo, o sea, pasa porque, porque hay, investigaciones, situaciones, realidades expuestas, que dicen, sabés que esta cuestión no, es impresentable, o sea, por eso digo, en el caso original, digamos, de esta industria que fue el de Abreu, claro, cuando el director del canal me dijo como, sí, sabíamos que hacía esto, ahora supe, yo no lo supe antes, me parece completamente inaceptable, nunca más este canal va a volver a pasar que un director haga esto, bueno, quiere decir que bien, o sea, que bien que ahora todo esto, digamos que todas estas conductas, que antes estaban, eran como así, todo el mundo lo sabe, que fresco es, ahora es como no. Eso, bueno, es lo que yo creo que uno más valora, ¿no? Del trabajo de los medios, cuando pueden generar este tipo de impacto, y estos cambios, en la industria donde yo trabajo, sí, como te decía, vi, vi, vi todo este cambio, así que, no sé si, quieren hacer algunas preguntas, les paso un micrófono, chiquillas. Ninguna, no, preguntas, no, son tímidas, tímidas. Ya, a ver, ven, te vas. Vale, gracias. Hola, Paula. Hola. A mí, te quería preguntar, respecto a la, en el caso de Herbal, que fue un caso que yo estuve bastante cerca, las entrevistadas te pidieron estar en off, más de alguna que es, que puedes llegar a ser primera actriz en televisión en estos momentos, te lo pregunto porque yo estaba justamente grabando con una primera actriz del momento, y esta persona se puso muy nerviosa cuando le llegó que ustedes querían entrevistarla, y ahí nosotros supimos que iba a salir el día sábado, y ella entró en crisis, o sea, de hecho no pudimos grabar con ella. Entonces, no sé, yo no recuerdo si finalmente ella dio la entrevista o no la dio, entonces te quería preguntar si tuvieron mucha, mucha gente que les dijo que no, que no podían hablar, que por ser primera actriz, mira, mucho miedo, temor, eso es lo que... Entrevistamos, o sea, ese reportaje lo hicimos entre cuatro personas, con Andrew, con Rodrigo Fluxá, con Rodrigo Munizaga, y yo también, entrevistamos a mucha gente, primero para entender qué pasaba, cuál era la dinámica, cómo era, cuál era, porque aquí había una, igual que en el caso de Nicolás López, y también en el caso de Harvey Bynsen, hay patrones de conducta que se repiten, o sea, en el caso de Abreura, llevarlos a su departamento, ensayar esta escena, en el caso de López, de la productora, pasar a su departamento que estaba arriba, o cerca, o usar esta fiesta, y en el caso de Harvey Bynsen, era como cuando iban a negociar a su oficina, en fin, hay como patrones, de cómo, en qué momento ocurren estas cosas. Y muchas de ellas, no quisieron participar del reportaje, aunque nos contaron lo que les había pasado, porque no querían, o sea, porque estaban muy asustadas, o sea, como que querían que saliera el reportaje, pero no querían estar involucradas en el reportaje. Finalmente, cinco hablaron con nombre, dos hablaron en off, y parte de la gente que nos habló en off, es que yo no puedo dar ni un dato para identificarlas, ni decir si eran primera, segunda o tercera actriz, porque eso es parte del pacto, digamos, de acuerdo con ella. Y respetamos, obviamente, que la gente que quisiera dar su nombre y apellido, la dio, y tuvimos suficiente cantidad de gente y las que no, no, y algunas ni siquiera quisieron ser citadas en off, sino que fueron como informaciones contextuales. Y yo creo que ese es un derecho también, eso lo hablamos harto con el equipo, que es el derecho de las víctimas, denunciantes, de querer exponerse o no. O sea, yo en eso fui muy categórica, de que no quería que nadie sintiera que por la presión de nosotros había tenido que hablar. Y cuando alguna de ellas me llamó como, oye, pucha, me están presionando demasiado, me están llamando mucho, yo como, oye, por favor, ten claro que tú tienes todo el derecho, porque la vida que va a cambiar es la tuya, no la mía, ni la de mi equipo. Ustedes ahora van a enfrentar esta realidad de aquí en adelante de una manera. O sea, lo bueno es que hasta acá todos están, como, se sienten contentas de haber hecho un aporte para que no le pase a más mujeres, la misma cuestión, y que han visto cómo cambiaron todos estos protocolos activados, que ahora son como años luz de diferencia. Bueno, tú que trabajas en un canal lo tienes que haber visto, etcétera. Después salió además en The Clinic lo de Villegas, de las cosas que hacía con las maquilladoras, bueno, y miles de otras cosas. Entonces, como que están contentas de haber hecho ese legado, y de, en el fondo, han sentido mucho más apoyo que rechazo, y en general la gente que les ha dicho cosas feas, es gente, otro, les que son como huevo, o gente que en realidad, no sé, nadie que les importe mucho tampoco. El hecho de que la Fiscalía haya abierto de oficio las dos investigaciones dice algo, está diciendo, aquí creemos que hay delitos que investigar, eso es una, apoya nuestra investigación también, como, oye, vamos a abrir muy rápidamente una investigación de oficio. Así como también la Ministra Plá, que inmediatamente salió, las llamó en los casos, y habló con ellas y todo. Pero nada, yo creo que ellas tienen derecho a no querer participar del reportaje, ni en on ni en off, porque no quieren afectar su vida, y yo creo que una persona que ha pasado por algo tan duro, que deja estas huellas incrustadas tan grandes, tiene todo el derecho del mundo de guardarse esto para su privacidad, yo no se lo puedo alterar, o sea, es su derecho, eso. Entonces, no puedo entrar a, digamos, a dar ni una pista de si era primera, segunda o tercera. Lo decía más que nada por el temor, porque el primer caso fue el de Erbal, y el del ícono de los directores nacionales, digamos, entonces, yo vi mucho temor en su reacción, o sea, que entrar en crisis, y eso lo vimos harto. Mucha gente de las que participaron, de las que nos dieron información, o de otra gente que estaba muy asustada, de aparecer nombrada sin haber sido entrevistada, y yo les di total tranquilidad de que la gente que no nos había hablado no iba a salir citada, o sea, ellas pensaban que, porque había otras personas que decían, oye, Abreu le hizo esto a tal persona, iban a aparecer nombradas, y eso obviamente habría sido una responsabilidad, no tienen ni un estándar periodístico eso, así que eso era, había gente, antes de que saliera muy asustada de eso, como, oye, pero ustedes me van a poner, me van a exponer, yo no le contaba esto a mi familia, y como obviamente no las íbamos a exponer a ellas, tenía que ser la gente que estaba dispuesta a hablar con nombre y apellido, y obviamente hablar en donde recorrer era lo que había que conseguir, porque si no, en el fondo las cosas no tienen peso, y también lo que iba a agregar es que, como nunca me ha tocado ver especulación previa a un reportaje, como en el caso de Abreu, y también el de López, pero sobre todo en el de Abreu, era como, yo donde iba era como, oye, verdad que este sábado llevan el reportaje Abreu, y estábamos como, no sé, llevábamos el 25% de la investigación, y yo era como, te juro que no todavía, o sea, como que no, no, pero es que yo estoy segura, y lo decían como en la tele, este sábado viene un reportaje en que vienen muchos abusadores, y nosotros mirábamos esto y era como, qué onda, lo ponían en Twitter, así como, ahora sí que viene, o no, no vino, algo pasó, como, eso fue muy raro, y al principio yo lo veía como, qué raro, porque también los periodistas de prensa escrita somos mucho menos públicos que los de televisión, por ejemplo, no somos personajes, la gente a veces ni nos conoce la cara, no están haciendo notas, hoy, ahora, en televisión mucho más porque son rostros, entonces, al principio era una curiosidad, y después lo encontré malo, porque a uno le limita en el margen de trabajo, o sea, no era bueno eso, era como, más presión a algo que ya tenía harta presión encima nuestra, de sacarlo adelante, era como que todo el mundo anduviera especulando que por alguna razón rara no había salido, y era como, loco, no tenemos la investigación hecha, así como, esa es la única razón por la que no ha salido, como no está, y fue súper raro, y me imagino que tenía que ver con la industria, que a la gente le interesan, la gente de la tele, y qué sé yo, y también me imagino que tenía que ver con el tema, y también con que el mundo del, de este mundo de, digamos, de la pantalla, es súper, endogámico, entonces, como que una actriz le contaba a otro, y me entrevistaba en la revista del sábado, va a venir ahora, y otra le decía a otra, y otra le decía a otra, y crecía, digamos, como bola de nieve, y sabíamos eso que cuentas tú, que dentro de los canales había una tensión enorme de miedo, terrores, expectativa, de cuándo va a salir, cómo va a salir, quién va a salir nombrado, y todo eso, sí. Gracias. Ahí hay una pregunta. Tengo tres preguntas, pero que están más o menos relacionadas, pero una es exactamente esto, de tener los testimonios, ¿tú crees que si no hubieran tenido algún testimonio en ONN, habrían podido sacar la nota, o habrían podido tener el impacto que tuvieron, qué pasa ahí? ¿Cómo? Si hubiéramos tenido qué? El testimonio con nombre. Si no hubieran tenido ninguno, si no hubieran podido tener, si no hubieran logrado. No lo habríamos publicado. No se habría podido publicar. ¿Y cómo es ese trabajo? Porque yo sé que de repente cuesta mucho, es una de las cosas más difíciles para poder sacar una nota. A mí en cosas como súper banales me ha costado tener testimonio, entonces yo sé que es un proceso que es súper complejo. ¿De qué manera como periodista se puede trabajar eso? Sí, o sea, nosotros definimos ese estándar como equipo, o sea, si no teníamos una mayoría de gente en ONN de récord, no lo íbamos a poder publicar, o sea, porque ya era algo gravísimo, sin investigación judicial, o sea, decir una cosa grave de alguien en off es una cuestión súper irresponsable, o sea, que sea la masa, digamos, del reportaje. O sea, no se puede, no fue el caso de New York Times, ni fue el caso de New Yorker, que yo creo que, bueno, se ganaron el premio público, y se hizo como el estándar de cubrir esto, ¿no? Después en los siguientes casos había una cierta, pero siempre hay, tiene que haber la gente que pone la cara y dice, porque esa es la gente que dice, yo estoy apostando, poniendo todo acá arriba de la mesa, diciendo, tú me hiciste esto, si no puede ser una vendetta, puede ser una revancha, puede ser miles de cosas. Eso es lo más difícil. Y también, lo que yo les decía antes, que esa gente que finalmente dice, ya, ¿sabes qué? No he dormido, estoy pésimo, o sea, la gente realmente vivía procesos personales terribles, Andrew Chenin, tú ahí, Andrew y Monizaga en el caso de Abreu, y después Andrew y Rodrigo Fluxan en el caso de López, de hablar con ellas muchas veces para, porque estaban muy preocupadas, muy nerviosas, y además decirle, oye, y además vamos a someter a prueba todo lo que nos digáis, o sea, además vamos a llamar a toda la gente que tú dijiste, vamos a revisar todos los papeles, vamos a pedirte todos los mails, todos los whatsapps, o sea, además vamos a dudar de ti, no vamos a decirte, ya cuéntanos todo, y te creemos todo, sino que, ¿a quién se lo dijiste? ¿se acordaba? ¿no se acordaba? ¿por qué no se acordaba? Oye, dijese que se lo dijo la mamá hace tal época, y la mamá no se acuerda, chuta, ¿qué pasó? Este testimonio se nos está cayendo, ¿te fijas? Vamos a revisar tu whatsapp, vamos a revisar, hablar con gente que te conoce, y eso ya es como también súper duro, ¿no? Como decir, pucha, yo más encima que les doy mi testimonio, me estoy poniendo todo encima de la mesa, ¿van a llamar a toda la gente? O sea, me están como dudando, cuando entendían que iba a su favor, iba al favor del reportaje, sí, bien, pero es duro, es duro, o sea, yo me pongo también en el lugar de que alguien, yo le cuento algo terrible, que alguien me hizo y me dude de mí, en el fondo, como método de escepticismo periodístico, es más duro aún, y creo que ahí la labor de convencimiento del periodista, en el caso de Abreu, de Munizaca con la Bárbara Semelman, de querer compartirlo, además ya estaba embarazada, o sea, además todo esto le pasó embarazada, o sea, la echaron embarazada, y todo este proceso fue durante su embarazo, lo que menos quería era como estar metida en esto, recibía presiones ella, de gente que la llamaba, hoy vas a destruir a este equipo, no lo hagas, hay que ser súper valiente, yo por eso fui al programa Mesa Central, y me dijeron, oye, es difícil para ustedes los periodistas, hay que ser muy valientes, y yo digo, sí, pero no romanticemos, no nos idealicemos a nosotros mismos, por favor, las valientes son ellas, o sea, nosotros hicimos nuestro trabajo, gracias por todo, pero las valientes son las que se pusieron ahí en la línea, decir, con nombre y apellido, tú me hiciste esto, y es impresentable, y exponerse a todas estas cosas, y a la vez, que además un equipo de gente que le llamó, hablaste con 10 personas, llamamos a las 10 personas, y si las 10 personas nos referían a 4 cada una, a las 4 siguientes, y bueno, eso es lo más difícil, creo que ellas lo hicieron, porque, o sea, ninguna nos llamó, de partida, que eso también, oye, pero cómo puede no ser alguien que se quiera vengar, ninguna quería hablar, nosotros llegamos a ella, y cuando les dijimos, oye, nosotros sabemos que tal persona te hizo esto, era como, ¿por qué supieron esto? No quiero hablar, esta cuestión la tengo enterrada, o sea, como al revés, no quiero hablar de esto, y después, sí quiero hablar de esto, cuando ya se entendían que, que las cosas no cambian solas, y que, y que es como, o sea, pasó con el reto Valenzuela ahora, que creo que alguien, no voy a decir quién fue, pero hizo un tuit muy pesado, diciendo como, claro, si hubiera hablado antes, en el fondo, la joven de la Universidad Finisterra no habría tenido que vivir eso, ¿no? hace dos años, pero, pucha, qué fácil decirlo, ella vivió con esta cuestión adentro, además le pasó cuando hace, en un Chile que, por favor, otro, o sea, si pensamos que Chile cambió hace un año, ¿cómo era Chile? hace 30 años, entonces, creo que el sentido de responsabilidad, por un lado, y el sentido de, si me quedo callada, hay una consecuencia, para las futuras generaciones, de que esta cuestión va a seguir igual, o sea, si vuelve a ver un director de televisión, de teatro, de cine, haciendo un casting en su casa, tirándose encima de las actrices, haciéndole proposiciones sexuales, chuta, hay una responsabilidad de que, no dije nada, no quiero ser parte de eso, quiero ser parte de una solución, y eso yo creo que es lo que ellas valoran ahora, y están en general tranquilas, pero lo pasaron también súper mal, cuando se vieron los reportajes, estaban súper afectadas. Bueno Paula, yo quiero darte las gracias, por haber venido a compartir con nosotros, las dejo invitadas también a tu catedra hoy día, de Mujeres y Medios. Tenemos las once y media, con la Claudia Montero, y con la Cecilia García de Oro, que ya llegó ahí, la decana que la va a entrevistar, sobre su interesante investigación, y que, un minuto para hacerle un poco de propaganda, a la Catedra de Mujeres y Medios, que tengo el honor de dirigir, y de haber cofundado con la Cecilia, es que, supone que es algo del pasado, pero en verdad es algo del presente, porque ella, la Claudia Montero, es una historiadora, que lleva muchos años, yo creo que ha dedicado gran parte de su carrera académica, a estudiar las mujeres en la prensa, en cuanto sujeto invisibilizado. En los libros de historia del periodismo, no aparecen mujeres, como que no hubo mujeres, aparece de repente la Lenka Franulich, y antes de la Lenka como que no hubo nada, y después de ella hay muchos años, que tampoco hay como mucho nada, y después como la Raquel Correa, y después ya ahora. Y la verdad es que hubo muchas mujeres que hicieron trabajos espectaculares, que fundaron medios, dirigieron revistas, fueron emprendedoras, hicieron columnas de opinión, tuvieron voces desafiantes a la época, defendieron los derechos de las mujeres, y la historia no recogió nada de ellas. Entonces, creo que ellas sí que fueron chicas súper poderosas, son nuestras antecesoras, que merecen tener un lugar de honor en nuestro país, y que sin ellas no estaríamos ninguna de nosotras acá, y abrieron camino silenciosamente. Y el rol de nosotros en la cátedra es visibilizar su aporte, y su enorme impacto en la historia del periodismo chileno, y ojalá reescribirlo a la luz de todas estas investigaciones que han hecho gente como la Claudia. Así que, en ellas van a encontrar, no herramientas digitales, pero sí las fuerzas, las ganas, el luchar, que muchas de ustedes, y sin duda tú, tienen hoy día, y van a ser seguramente un gran periodismo para Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paula, Te pasaste. Un aplauso. Bueno, ahora tenemos... Sí, muchas gracias. ¿Me puedo sacar de ahí? Te puedes sacar de ahí. Te puedes sacar de ahí. Bueno, ahora no. Tiene una... Nos va a exponer Riva, de Our Lady Santiago, que ellas se dedican a la programación en R, y es una agrupación de mujeres que programan en R, que es como el lenguaje de programación que se está usando ahora para hacer visualización de datos. Así que aquí nos va a explicar un poco, y obviamente las va a invitar a su taller, que ha tenido una gran convocatoria, está muy solicitado, para que vayan a aprender herramientas nuevas que les van a servir para que... Hoy día hay grandes bases de datos públicas y detrás de ellas hay grandes noticias. Entonces, saber cómo trabajar esas bases para hacer noticias que tengan sentido es súper relevante y por eso nos encanta que esté Riva. Ya, esto a dos manos es como un desafío para mi coordinación, así que espero no cambiar en algún momento. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Anita, por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto participar en cualquier actividad que implique estar con otras mujeres que también estén interesadas en la programación, en los datos, etc. ¿Qué es R-Ladies? R-Ladies es una organización global que tiene por objetivo fomentar la diversidad de género en la comunidad de programadoras y programadoras de R. Y más que programadoras y programadoras, gente que ocupa R, porque no necesariamente hay que hacer un programador para ocuparlo. ¿Y cómo hacemos esto? Principalmente a través de dos estrategias, que es hacer meetups, es decir, talleres y reuniones y charlas en que nos juntamos para aprender más sobre este lenguaje de programación, y también mentorías. Y uno de los objetivos y la manera en que tratamos de lograr esto es creando espacios seguros. Y para crear espacios seguros de aprendizaje, todos nuestros eventos tienen un código de conducta, que básicamente es describir qué entendemos por una conducta apropiada o inapropiada en cierto contexto, sentido común, es decir, no sea un idiota, como no toque a la gente si la gente no quiere ser tocada, no haga comentarios inadecuados, ese tipo de cosas. Y tener esto de manera explícita nos permite a nosotras poder tener más control sobre el espacio. Y cuál es el objetivo finalmente que más mujeres y más personas de género disidentes puedan participar como programadoras, desarrolladoras, haciendo presentaciones sobre los trabajos que hacen y también siendo líderes en el mundo de los datos y la visualización. ¿Por qué? Bueno, principalmente, como todos sabemos, las mujeres estamos subrepresentadas en muchas áreas y en la de la tecnología particularmente, y esta subrepresentación no solo tiene que ver con que hay un 50% de la población que no está ahí como participando, sino que tampoco está su visión y tampoco está la mirada que pueden dar sobre algunos fenómenos. Me imagino que todas algunas me han ocupado el traductor de Google, es una herramienta que uno de repente tiene una duda y la utiliza. Este es un ejemplo que dio Rachel Thomas en su charla TED que salió hace poco y ella mostraba como ejemplo qué pasaba en el traductor de Google cuando yo, por ejemplo, tomo una lengua como el español que tiene género gramatical, la pongo para traducir a una lengua como el turco que no tiene géneros gramaticales y si saben, uno puede hacer la traducción inversa. Yo aquí tomo y pongo ella es doctora, él es enfermero, lo traduzco al turco y si pongo a que me haga la traducción de vuelta, me cambia el género. Me dice, él es un doctor y ella es enfermera. Y eso es el traductor de Google que todos ocupamos. ¿Y eso por qué? Porque hay una cultura en el mundo de la tecnología que está principalmente mostrada y hecha por hombres, por lo tanto, este tipo de problemas no están siendo solucionados y por eso tenemos que participar. ¿Cuál es el origen de R-Ladies? La fundadora es Gabriela de Queiroz, ella es brasileña y en algún momento se fue a San Francisco a estudiar y se dio cuenta que estaba participando en muchos meetups, es decir, siempre después de clases, después de su trabajo, se juntaba con harta gente y aprendía cosas. Y en algún momento dijo, bueno, yo también quiero darle una mano de vuelta a la gente, quiero compartir lo que he aprendido, pero sobre todo quiero hacerlo en un espacio en que me sienta segura, en que pueda hacer una pregunta sin sentir que la gente me está juzgando, finalmente en el que pueda equivocarme. Y ahí lo que hizo fue fundar R-Ladies en octubre de 2012, fundó el grupo que es el primero que surgió en San Francisco y ese grupo estuvo como el único grupo durante dos años hasta que apareció el grupo de Taipei. Después del 2015 apareció un grupo en Twin Cities en Estados Unidos y en el 2016 en Londres se funda el cuarto grupo. Y un momento histórico en nuestra historia de R-Ladies es junio del 2016 porque en Estados Unidos hay una conferencia que se llama USAR que es muy importante y algunas de las organizadoras de Londres van a Estados Unidos, se juntan con las de San Francisco y se dan cuenta que aquí hay algo de interés y que en el fondo lo que pueden hacer es empezar a agruparse y tratar de fomentar esto para que aparezcan más grupos en todo el mundo. Y ahí se funda R-Ladies.org como una organización, todavía no somos organización sin fines de lucro pero estamos pasando a eso y este es el equipo de Liga de Verasgo que son en el fondo las organizadoras de San Francisco y Londres que ya son las que en el fondo lideran a todos los otros grupos que existen. ¿Qué ha pasado desde entonces? Hay ahora actualmente grupos de R-Ladies en 44 países en 133 ciudades hay un capítulo como le decimos a los grupos por ciudad y en total hay más de 34.000 miembros en todos los grupos de meetups es decir 34.000 personas que de alguna manera u otra participan en esta iniciativa. Y bueno ahí está el mapa de todos los grupos que hay y hay algunas zonas que están mucho menos representadas como África y Asia pero se están haciendo esfuerzos también para que ahí puedan aparecer más grupos. Hay ciertas directivas respecto de qué es lo que hace R-Ladies pero cada grupo cada capítulo funciona de manera independiente porque las brechas de género son distintas si uno vive en Chile en Estados Unidos o en Sudáfrica. Por lo tanto cada grupo ve en el fondo cómo enfrentar ese tipo de desafíos. Y una de las cosas que ha tenido mucho éxito R-Ladies y que tanta gente se involucra es porque hay una red de apoyo para abrir un capítulo hay un starter kit o sea si uno quiere abrir un capítulo en su ciudad escribe y te dan todas las indicaciones sobre cómo organizarte cómo abrir tu página de Meetup cómo usar las redes sociales o sea hay mucho apoyo y también hay un Slack no sé si conocen Slack que es una plataforma para trabajo en equipos en que todas las organizadoras de grupos de todo el mundo estamos juntas entonces yo puedo escribir ahí digo necesito ayuda sobre tal tema y me ayudan y están no solo las organizadoras sino que referentes de R a nivel mundial que no tienen un grupo de R-Ladies sino que ellas trabajan en sus cosas también están ahí entonces hay una red que es internacional en la que uno puede recibir apoyo para programar pero también en el fondo para resolver los desafíos que uno enfrenta en este mundo. ¿Y en Chile qué pasó? El año 2017 nos conocimos con Gaby y se pueden fijar que pareciera que no tengo otra camisa nuestros hitos son julio 2017 y septiembre del 2017 en julio las dos por coincidencia escribimos la misma semana a R-Ladies Global diciendo ¿saben? quiero abrir un capítulo acá y nos pusieron en contacto empezamos a hablar por WhatsApp y nos dimos cuenta que estábamos en la misma universidad así que nos juntamos en el patio y empezamos a organizar esto y en septiembre del 2017 hicimos nuestra primera reunión pero yo desde enero del 2017 que ya le había como echado el ojo a R-Ladies y decía ¿por qué no abro un capítulo acá? en marzo se abrió el de Buenos Aires y dije bueno ese es el momento pero ¿por qué pasa tanto tiempo entre que yo digo bueno hago esto no hago esto y tiene que ver con algo que de cierta manera Anita lo mencionó no sé si han escuchado hablar del síndrome del impostor bueno el síndrome del impostor es básicamente una dificultad para internalizar los propios logros y uno generalmente los atribuye a suerte como esto lo hice bien porque tuve suerte o fue timing estuve como en el momento preciso y por eso ocurrió o que la gente está muy equivocada en la percepción y en verdad piensan que soy mejor de lo que soy ¿y qué ocurre finalmente? que uno tiene una percepción de que uno es como un fraude como que en verdad uno no está capacitado para hacer eso y finalmente uno tiene miedo a que descubran que en verdad no sabe todo lo que debería saber y que la gente espera eso y por lo tanto ¿qué pasa? no quiere exponerse ¿qué pasó? entre julio nos juntamos con Gaby y antes de abrir el capítulo yo fui un par de veces al grupo de usuarios de R en Chile que es un grupo que ya existía y en la foto pueden ver que son puros hombres y me pasó algo que para mí es absolutamente histórico yo tengo un nombre raro entonces cada vez que conozco a alguien la gente me pregunta por mi nombre y esta es la primera vez que a nadie le importaba que mi nombre fuera raro sino que lo que los sorprendía es cuando yo les decía que yo era lingüista y quedaban así como pero como alguien que no viene de una carrera STEM que no es de ciencia no es de tecnología no es de ingeniería no es de matemáticas ¿por qué está acá? o sea ¿qué tiene que ver la lingüística con programar? y eso fue un desafío que yo tuve como tratar de no sentirme como fuera de lugar por venir de un área que era distinta y eso me hacía tener mucho miedo de que quizás esto fuera a fracasar porque la gente porque iba a querer ir a aprender a programar y que le enseñara a alguien que no venía de una disciplina afín en el fondo a la computación y en septiembre empezamos y salió todo mal ¿y cómo yo pensaba que iba a salir? no actualmente el grupo de R-Ladies en Meetup tiene 880 miembros obviamente no van los 880 a las reuniones pero en el fondo hay 881 personas para ser exactas hoy en la mañana que están interesadas en lo que hacemos que quieren aprender R en general nosotros hacemos cualquier taller y publicamos ahí los recursos y que cualquier persona puede participar y en ese sentido fue una manera como de superar este miedo de que por venir de un área tan distinta no iba a poder hacer algo que tenía que ver finalmente con tecnología nuestros Meetups básicamente hacemos talleres a veces hacemos charlas pero sobre todo son talleres prácticos para que distintas personas con distintos como formación inicial puedan aprender a programar porque actualmente todos necesitamos como vincularnos con datos o en la mayoría de las áreas hay datos y no es simplemente algo que el discurso como de mujeres en STEM es exclusivo sino que hay gente de sociales y de humanidades que también necesita empezar a relacionarse con estas herramientas y por ejemplo este segundo semestre hicimos como una alianza con el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica hicimos una serie de talleres en que mostrábamos temáticas que eran interesantes para gente de ciencias sociales y humanidades tuvimos algunos que eran de análisis por ejemplo de discursos políticos análisis de datos de elecciones analizamos cómo se funcionaban las redes en el Congreso respecto de cómo se escriben las mociones parlamentarias y vamos a tener en noviembre una sobre datos de educación y esto está principalmente pensado para gente que viene de áreas que son distintas y un punto que para mí ha sido clave en este momento y como para entender cómo funciona es la idea de la comunidad ¿por qué? porque aprender un lenguaje de programación es como aprender una segunda lengua no sé si quienes hablan quizá algunos de ustedes son bilingües y hablan muy bien inglés pero cuando uno está aprendiendo inglés por ejemplo lee muy bien pero cuando tiene que conversar con otra persona le da como miedo a equivocarse y habla poco y por lo tanto no participa en situaciones de comunicación porque cree que se va a equivocar y la gente se lo va a hacer notar y para aprender un lenguaje de programación y así como para aprender una lengua extranjera necesitamos sentirnos como confiados de que puedo equivocar y así puedo ir mejorando mis habilidades y por lo tanto un elemento clave en RLID es generar eso es decir que sintamos que nos vamos a equivocar y que podemos seguir aprendiendo entonces la comunidad en ese sentido es fundamental una comunidad de habla una comunidad lingüística pero de un lenguaje de programación y obviamente poder equivocarme sin temor poder hacer preguntas durante el taller sin sentir que me van a estar mirando feo porque no sé algo porque quienes organizamos a RLID no somos las mejores programadoras del mundo simplemente queremos aprender a programar mejor y al preparar un taller aprendo y por lo tanto lo puedo compartir con el resto y también es un elemento importante en términos de la lengua porque nos permite tener acceso así como uno dice que uno se puede quedar fuera de ciertos temas o de ciertos diálogos por no saber inglés porque hay información que está solo publicada en ese idioma si no sé cómo manejar los datos por ejemplo y cómo programar también en cierta medida me estoy quedando fuera de ciertas conversaciones por ejemplo si alguien me pasa datos con los que yo tengo que trabajar y no sé de dónde vienen esos datos yo solo me quedo con una parte del proceso pero si yo pregunto entender cómo esos datos fueron procesados puedo entender mejor y manejar mejor esos datos piensen cuando alguien le manda una planilla excel ustedes no saben si le sacaron una columna o no si alguien cambió un dato o no y aprender a programar nos permite tener control sobre todo del proceso de trabajo de datos y así por ejemplo poder entender que quizás este problema que tenemos con el traductor de google si entendemos cómo funciona el traductor de google podemos tratar de resolverlo y por qué porque vamos a tener una visión completa de qué es lo que está pasando y este gif en cierta medida representa mucho cuál es el espíritu de reladies en el fondo compartir nuestro tiempo regalar nuestro tiempo para que otras personas aprendan y esas personas sigan compartiendo con otras y así entre todas nos vayamos ayudando a trabajar mejor con datos programar etcétera a nivel personal que ha significado esto mis tiempos de demora en tomas de decisiones por temor a que voy a fracasar se han reducido considerablemente ya no me toma seis meses tomar una decisión respecto por ejemplo de si abrir o no el grupo de reladies sino que menos tiempo y eso me permitió por ejemplo no tener miedo de inscribirme en un diplomado de visualización de datos porque yo decía soy lingüista no soy diseñadora no soy de computación ¿cómo voy a tomar este diplomado? bueno me lanzo si me va mal no importa pero lo estoy intentando y hay una comunidad que me está apoyando también y ahí pude empezar un proyecto que acá bueno no se ve también por el contraste que lo estoy continuando en mi doctorado que tiene que ver con el análisis de los mensajes presidenciales es un género muy discursivo muy interesante hay mensajes presidenciales desde 1832 y en ello se retrata en el fondo una manera de ver la historia del país tanto a nivel lingüístico como social eso es como en qué he estado trabajando y el que fue más significativo fue participar de una iniciativa que se llama NASA Data Notes la NASA tiene un programa que lo que hace es en el fondo invitar gente a que postule para que reciba formación en análisis de datos y básicamente reunirse una vez a la semana una videoconferencia en que gente comenta de la NASA cómo analiza ciertos datos o entre la comunidad de gente de NASA Data Notes también comparten los análisis que han hecho y postule yo dije bueno soy lingüista no estudié astronomía no sé computación bueno voy a postular igual voy a decir que soy lingüista me interesa analizar texto y hacer visualizaciones y me aceptaron así que es algo súper interesante porque es conocer gente de disciplinas muy diversas en que lo que nos une son los lenguajes de programación el deseo de trabajar con datos y eso permite que se generen nuevas comunidades y a nivel latinoamericano R-Ladies ha tenido un impacto que es bastante positivo y es que en cierta medida ha permitido reformular esta idea de los grupos de usuarios en la foto del grupo de usuarios de Chile vieron que eran casi puros hombres y hace un par de meses apareció el grupo de R en Rosario el grupo de usuarios de R y si se fijan el equipo organizador está conformado por hombres y mujeres donde es un grupo que ya desde el inicio está partiendo diverso equitativo e inclusivo y eso es un logro para la comunidad y así como tratamos de luchar respecto de la brecha de género en tecnología para mí como mi causa personal en cierta medida tiene que ver con la brecha lingüística si yo quiero aprender a programar tengo que saber inglés porque actualmente los lenguajes de programación están en inglés y casi todos los recursos están en inglés y hay un libro en R que se utiliza mucho que es R for Data Science que es un libro que está publicado por la editorial O'Reilly pero que el autor como muchos otros autores en la comunidad los ponen acceso libre en internet y hay un resquicio legal nuestro sueño es este tener como R para ciencia de datos y hay un resquicio legal y es que O'Reilly no tiene una editorial asociada que tenga la posibilidad de publicarlo en español entonces el autor del libro los dos autores nos autorizaron para hacer una traducción colaborativa y lo que estamos haciendo es un proyecto de traducción colaborativa de la comunidad de usuarios y usarias de R en Latinoamérica y que todos estamos en el fondo dando nuestro tiempo para traducir el libro de a poco y así más personas puedan acceder a este conocimiento y participar y ser parte del diálogo a través de un proyecto que se fijan hasta el proyecto de traducción tiene un código de conducta en el fondo como estos tipos de documentos nos permiten de alguna manera regular y hacer el espacio seguro y accesible así que bueno en R la programación hay espacio para todas hay espacio para todos da lo mismo si estudiaron la carrera que hayan estudiado al fondo todos podemos participar así que la invitación es ahí como aprender a programar a trabajar con datos para poder tener control ser parte de este como proceso y así también poder en el fondo participar y dialogar con gente de otras áreas así que muchas gracias muchas gracias Riva por tu exposición y las preguntas bueno en el taller en la sala 103 ahí están todos invitados y ahora voy a presentar a nuestra última expositora de esta mañana que es Andrea Vial ella trabaja en Turner en Chile Check y nos va a venir a contar del proyecto del proyecto de Fact Checking que se está haciendo en Turner Chile como les contaba en la mañana partió chequeando los discursos y las propuestas de los candidatos presidenciales y hoy día están enfrentadas a tratar de darnos luz sobre información que circula en redes sociales así que Andrea bienvenida por favor es que yo quiero ser tu amiga pero felicitaciones no qué horror salir después de ella porque yo no tengo una presentación tan maravillosa como no no pero se ha casado todo esto como que no tengo una presentación por favor Andrea para que se pueda antes desde luego la se espalda Andrea qué vergüenza no les voy a contar nomás un poco cómo surge este proyecto en la tarde hay un taller que no sé van los mismos al taller ya o sea no puedo mostrar el powerpoint de la tarde esa es la pena pero cómo surge esto tengo aquí unos unos apuntes bueno un poco un poco por y en parte porque siempre los periodistas yo me he movido mucho entre el mundo de la academia y el mundo profesional cosa que ha sido muy fascinante porque que ayuda a borrar todos esos mitos que existen en que a veces cuando a veces los alumnos dicen para qué me va a servir esto y uno cuando lo ha probado en el mundo profesional también sabe qué cosas tiene que mover en la parte más teórica pero lo que sí hemos estado de acuerdo en el último tiempo en el concepto de que la verdad está en peligro o sea como que existe cada vez esta tendencia mayor a consumir información que confirme mis sesgos mis creencias mis gustos como una especie de se ha ido formando como una especie como de ente binario o sea los que están conmigo son mis amigos y los que no opinan igual que yo son mis enemigos entonces han venido muchos autores hablando de este tema y obviamente todos lo hemos observado y el peligro también es que estamos de alguna manera como relativizando la relevancia de la verdad que es otro tema que también a mí me preocupa mucho en el sentido que uno escucha mucho bueno pero qué importa o sea qué importa si es divertido es entretenido qué importa que no sea verdad y y yo creo que ahí los periodistas tenemos mucho que hacer sobre todo quienes estamos en cargo a lo mejor más de editoriales liderando algunos equipos y espera se me dejó esta cosa y y y creo que tenemos que buscar mecanismo para demostrarle a la gente y hacerle entender que si sin la verdad no 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 somos capaces de tomar decisiones libres tampoco les voy a comentar todo lo que pueda haber significado lo estamos viendo a diario en el mundo lo que ha significado entonces el manejo de la de la información falsa que rabia decirle noticias falsas porque en el fondo no son noticias de la información falsa y y como eso está influyendo mucho en las decisiones que la gente está tomando o sea probablemente y lo vemos sobre todo con el Brexit hoy día en en Inglaterra que hay un grupo cada vez mayor de gente que votó a favor del Brexit que parece que ahora está arrepentida porque votó mal informada y votó eh eh bombardeada de información falsa eh bueno y yo creo que eh hay muchos proyectos dando vuelta hay un proyecto muy lindo con el que me encontré anoche o sea así de ignorante uno va descubriendo todos los días algo que se llama el Trust Project ¿alguien lo conoce? de la Universidad de Santa Clara en California eh bueno el Trust Project es un proyecto que está buscando hacer no curatoría de noticias no no calificar que noticias son verdaderas y diferencialas de aquella información falsa sino que está haciendo curatoría de medios que es muy interesante se juntaron muchos medios están adheridos medios como el Washington Post como el País como el Economist eh se juntaron todos crearon una serie de códigos de 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 y estándares profesionales entonces todos quienes tienen el doble check Trust Project quiere decir que adhieren a una serie de estándares y es muy interesante porque algunos de esos estándares tienen que ver con la transparencia al momento de informar entonces hoy día esta es una T la van a empezar a ver probablemente en algunos artículos una T grande y entonces eh el medio eh pone el reportaje por ejemplo y abajo después dice quién es la persona que hizo el reportaje eh quién fue su editor si quiénes son su fuente entonces las pone pero con con porque nosotros sí muchas veces a lo mejor para contextualizar vamos usando información que no no necesariamente citamos a la fuente quiénes son su fuente dónde están eh otra cosa interesante ponen si el reportaje fue corregido o no eh bueno y una serie de datos que en el fondo es transparentarle al lector que eh aquel reportaje está hecho con los máximos estándares editoriales eh y yo creo que frente a esta realidad que a mí me parece fascinante porque las cosas que están pasando son fascinantes porque se está moviendo todo yo creo que nunca el periodismo ha sido eh más entusiastamente desafiante que que hoy día y yo creo que todos podemos trabajar como en diferentes frentes ¿no es cierto? podemos mejorar nuestras prácticas y estándares periodísticos poniéndole énfasis un poquito más al método periodístico eh el mundo más académico puede estar investigando sobre estos temas porque no sé si a ustedes les parece pero a mí me duele la guata de pensar que la verdad se puede relativizar digo la verdad en el sentido periodístico ya no la verdad en el sentido filosófico eh y también hay otro frente que es verificando el discurso público de eh de los líderes y del poder y eso un poco eh lo que quiso hacer Chile Tech ¿no? con las herramientas de la FAO que son una maravilla pero pero en el fondo estamos relacionados a mí me parece que la sala de redacción hoy día en cualquier medio que se precie de tal debiera estar integrada por ingenieros lingüistas o personas que manejen el mundo de la de la de la data del del cruce de bases de datos etcétera y de la programación fundamentalmente diseñadores y periodistas ese es el mundo ideal bueno entonces nosotros pensamos en un minuto ya ¿qué podemos hacer? y se nos venía entonces la elección presidencial y hubo una sincronía porque dos grandes profesores de esta facultad Andrea Insunza y el Tito Ortega nosotros estábamos trabajando juntos en un programa de televisión y un día yo le digo a la Andrea le dije oye Andrew ¿por qué no chequeamos discurso? lo que dicen los candidatos durante la campaña y la Andrea yo sabía que le estaba diciendo a una por ejemplo es como decir a una gorda quería un helado manjar con crema sabía que me iba a decir de todas maneras sí obvio pero nos dimos cuenta al poco tiempo que era súper difícil armar esta 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 comunidad de chequeo y de repente entonces nos llama Eduardo Engel que en ese momento no sé si era presidente de espacio público pero era uno de los directores y me dice mira te estoy llamando porque tengo una idea maravillosa hace mucho tiempo que me da vuelta yo que he vivido en Estados Unidos pero la verdad es que ya he llamado a todo el mundo todo el mundo me ha dicho que no que no hay plata que nada y te estoy llamando a ti porque me dijeron que en realidad tú eres mi última posibilidad fue como que me sentí bastante humillada fui como lo último y porque alguien me dijo que tú agarrabas y papas con todas las ideas entonces yo bueno de qué se trata y me dice hagamos mira me interesaría ver si a ti te encargaría armar un algo como de chequeo de discurso público y yo así como aparte que yo tengo mucho el síndrome del impostor porque yo dije Eduardo Engel me está llamando a mí o sea era como Dios llamando a un sirviente rasca le dijo no para lo vamos a hacer de todas maneras y una de las cosas que sí me dio mucha vuelta y que también fue maravilloso porque en la primera reunión que fui a hablar con Engel a todo esto yo estaba trabajando en CNN y Chilevisión en Turner ¿ya? y lo que más cuando iba a la oficina de él así a reunirme la primera vez yo decía pucha la única lata es que encuentro que para chequear discurso público uno tiene que tener como mucha libertad autonomía ser muy riguroso en los equilibrios etcétera y yo decía igual espacio público es un centro de pensamiento y divulgación etcétera investigación aplicada de la centro izquierda entonces yo decía pucha como que necesitamos el otro lado y justo que vamos a la reunión y yo le voy como que le voy a decir esto y él me dice oye pero hemos invitado también a el Instituto de Estudio de la Sociedad que es como el centro de pensamiento más de derecha donde está Daniel Mansú y Pablo Ortúzar que además a mí me a mí me parecían muy atractivos ellos lo que están haciendo su manera como de pensar y todo bueno el otro había una cuarta pata que era la UDP pero que después no pudimos llegar a no pudimos llegar de acuerdo por una cosa porque teníamos que salir antes y la UDP necesitaba hacer un curso entonces no los podíamos esperar porque la elección era a fines de año y entonces que lo que pasó es que Turner puso la plata eso fue maravilloso o sea yo me convencía a a mi a los mi jefe y les dije que esta era la onda lo que venía lo que teníamos que hacer y no sé cómo me lo convencí pero dijeron que bueno entonces ellos pusieron todos los recursos y eso es muy importante porque porque les voy a contar en qué estamos ahora que no estamos tan bien como estábamos antes y partimos entonces hicimos esta unidad entre los tres y dijimos ya vamos a chequear entonces el discurso público ¿qué es lo que chequeamos en Chile? chequeamos afirmaciones y eso es súper importante no chequeamos opiniones ni chequeamos predicciones tampoco o sea cuando un candidato dice yo en mi gobierno voy a terminar con las casas del Sename y todos los niños van a estar en familias de acogía no lo podemos chequear porque es algo que va a pasar tampoco chequeamos opiniones como por ejemplo que un candidato diga a mí me parece que el candidato B es un idiota bueno eso sería muy difícil chequearlo porque como definimos idiota pero pero el a mí me parece el yo creo es muy difícil también de chequearlo entonces chequeamos no solamente afirmaciones eso así como para dejarlo en ría en el titular y quisimos nos fuimos a capacitar con quienes son creo yo uno de los grandes centros de chequeo en el mundo que es chequeado argentina no sé si los conocen seguro bueno chequeado argentina es como que la lleva pero no es que la lleva en argentina la lleva así como en el mundo yo estuve ahora en julio en la primera en el quinta conferencia internacional de chequeadores que fue en Roma y me impresionó la cantidad la cantidad de gente que está haciendo chequeo en distintas partes del mundo con distintos niveles de dificultades o sea uno se encuentra por ejemplo con gente de algunos países asiáticos que están con muchos problemas porque sus problemas son temas de libertad de expresión de persecución permanente de los periodistas todos amenazados de muerte etcétera Brasil también tiene muy buenas chequeadoras también con algunos problemas también bastante amenaza hacia los periodistas y nos juntamos todos y cada uno fue contando las cosas que hacía y todos hacen cosas increíbles yo ahí si me sentía pero nadie porque todos hacen cuestiones increíbles todos trabajan con datos con software y todo estaba la gente de Google estaba la gente de Facebook que está muy preocupada por el tema de la información falsa en Facebook y son chequeadores los que los están ayudando y ellos están entregando mucha plata para financiar estas unidades de chequeo en el mundo para que los ayuden a chequear y estaba ya todos los que tenían que estar creo yo 230 personas durante cuatro días reunidos escuchando experiencias bueno nosotros nos capacitamos con chequeado y quiero que hace chequeado en el fondo nos enseña un método para chequear entonces en que gocita este método lo voy a decir en dos palabras porque está el taller en la tarde pero es que tú tienes un grupo de periodistas que trabajan en esta unidad y deciden cuáles son las frases que va a chequear entonces toma la frase por ejemplo un candidato dice hace 10 años los índices de pobreza eran tantos y hoy día son mucho peores ya es una frase una afirmación muy chequeable entonces lo que hacíamos nosotros que es el método es que lo primero que hacía es que tú llamas a la fuente original a quien dice la frase entonces claro vivimos llamando a Piñera a Alejandro Guille bueno a todos porque empezamos a chequear mucho antes a Goich a Arte a todo y llama a la fuente original y le pregunta de dónde lo sacó bueno a veces la gente te dice lo saqué del estudio tanto 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 pero otras veces como un candidato nos dijo no es lo que yo creo ya y era una afirmación con cifras y todo y después tú entonces entrevistas a la fuente oficial ya o sea va a la fuente original de dónde lo sacó usted después a la fuente oficial por ejemplo recuerdo un chequeo sobre unos datos de pobreza que había dicho Piñera entonces nosotros llamamos y nos dice lo saqué de un artículo de libertad de desarrollo y cuando fuimos al artículo de libertad de desarrollo vimos que ahí estaba el error pero él se confió en una fuente que tenía un error y después de llamar a la fuente original a la oficial siempre las fuentes oficiales son como Banco Mundial Fondo Monetario depende UNICEF etcétera vamos a las fuentes expertas que son como los especialistas en el área que nos dan opiniones y una vez que tenemos ese informe hecho que es algo muy metódico tiene que ser todo en una página dos puntitos porque eso no es una lata que llegue un chequeador con un mamotreto tiene que ser todo muy está todo diseñado como tiene que ser nadie se puede pasar de aquí ni acá entras tú a la etapa que es la más fascinante y que yo siempre pienso y digo en esta etapa uno ir a tener como debiera venirla a estudiantes de periodismo porque uno puede aprender mucho y que es la etapa de calificación de la información entonces el periodista expone esto es lo que yo chequeé y tres personas en este caso un representante de espacio público un representante un representante Turner nosotros tres entonces calificamos la información y hacemos varias preguntas al periodista que hizo el chequeo y entonces ahí llegamos a la calificación cuando una afirmación puede ser verdadera verdadera pero engañosa falsa etcétera y luego entonces esto se justifica nosotros hacíamos un programa de televisión que lo conducía Daniel Matamala pero ahora también lo podemos publicar en la web cuando no tenemos un programa de televisión eso es un poco lo que hace Chile Cheque hoy día Chile Cheque lo que está haciendo es chequeando las noticias falsas los memes la información falsa que está circulando fundamentalmente en redes en Twitter en Facebook etcétera con dos chicas súper poderosas que van a hacer el taller ahora en la tarde con tres chicas súper poderosas que son muy milenial y que yo había visto en el Guardian que hacían unos videos sobre chequeos una chica muy simpática y justo yo miré así y dije justo las tres que trabajan aquí y todas como no como voy a hacer algo en la tele porque las grabamos no es que como voy a tener que adelgazar no 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 la idea es tal cual y no sé si ustedes lo han visto pero son muy simpáticas y hacen entonces un trabajo de chequeo que me imagino que de repente es un aporte porque circula tanta información estúpida bueno yo lo quería quiero terminar eso es que lo conocen esto bueno esto es súper rápido la BBC yo lo vi en este congreso que fui la BBC tiene probablemente la unidad de chequeo mejor del mundo porque porque además trabajan con una base de datos o sea la BBC por ejemplo tiene una base de datos donde cargó todo el congreso me quiero eso todas las discusiones no las leyes todas las discusiones en el congreso cargaron una base de datos entonces cualquier fulano dice cualquier cosa y miran quien lo dijo antes como lo dijo si se dijo si se contradijo pero esa es una de las cosas que tiene tiene software maravilloso y todo y miren lo que hicieron si ya ok bueno en julio de este año apareció un video terrible que se veía estas dos mujeres dos mujeres y dos niños que los habían hecho en cárcel y que los habían asesinado dos mujeres y dos niños así pero son tres niños en realidad porque bueno y este video empezó a circular y se hizo súper súper viral aquí vamos a ver cómo va caminando esta familia ya ahí van que se ven absolutamente más familia común y corriente de un pobre que se suponía la gente empezó a decir que esto era en Camerún y otro decían que era en Mali ella lleva un guaguito en la espalda colgado bueno no miremos todo el video porque es terrible así que subámoslo hasta por ahí llega un minuto dado les ponen una venda en los ojos los incas les disparan y los matan y ¿qué hace la BBC? suben nomás la BBC entonces empieza a investigar si esta cuestión era fake o no y sigamos después yo se los dejo para que lo miren con tranquilidad porque si no qué lata hacerlo tan largo entonces dicen vamos a averiguar esto para que ustedes vean la herramienta de chequeo que tiene la BBC y lo que maneja obviamente con ingenieros con programadores con diseñadores adentro de la sala de reacción entonces dice que lo primero que hicieron fue mirar la imagen y ver si ese perfil del cerro existía porque aquí se trataba de averiguar primero si esto había sido o en el chat en Camerún ¿dónde? entonces van a Google Earth y identifican un perfil del cerro ya no sé cómo lo hicieron pero ya los ingenieros como que saben hacerlo ¿ya? si lo entretenido para los periodistas es que nosotros sepamos hacer las preguntas no necesitamos nosotros aprender a hacer esa cuestión pero sí pedírselo a alguien saber qué se puede hacer ¿ya? y empiezan entonces a tratar de identificar identificaron y se dieron cuenta que esto era en Camerún cerca de la frontera con Nigeria y en esa región está este grupo y ahí está de Pocoram ¿ya? siguieron ahí ustedes lo van a ver una vez que detectaron la localidad o sea el perfil del cerro tenían que cachar geográficamente exactamente dónde era y entonces empezaron mira con con Google Earth solo con Google Earth empezaron a mirar qué elementos coincidían entre el video y lo que estaba en Google Earth fundamentalmente árboles qué sé yo edificios o construcciones ¿ya? de ahí dijeron ok ya lo identificaron en el lugar saben perfectamente qué hay ¿cuándo ocurrió? eso era muy importante porque además el cuándo ocurrió también está relacionado con quién eran las autoridades etcétera ¿no? entonces empiezan a mirar entonces dicen a ver el 2015 ¿estaba ese edificio o no estaba? igual es complicado porque podría haber sido destruido y entonces ellos tuvieron que ir como a sigue nomás perdón con imágenes satelitales empezaron a identificar entonces llegaron y dijeron el asesinato tendría que haber sido 2014 2015 2016 lo que sí sabían es que había sido antes del 2016 eso sí que lo supieron porque ya no estaban las construcciones después del 2016 y bueno empezaron a identificar qué sé yo y de repente tenían que ver también identificaron que era el 2015 tenían que ver también a qué hora había ocurrido ¿ya? y hacen entonces este cálculo geométrico para saber dónde estaba el sol en ese minuto y entonces así descubrieron el mes del año mirando también la vestimenta del soldado que andaba con sandalia eso también les ayudó y empiezan entonces luego a establecer que este hecho ocurrió con un determinado grupo ¿ya? un determinado grupo que utilizaba determinadas armas ¿ya? ojo ojo que hasta aquí el gobierno camerunense decía que nada que ver que ellos no tenían nada que ver en esto y que además sus soldados no usaban ese tipo de arma etcétera por eso el tema del arma fue muy importante entonces encontraron en Facebook que los soldados sí utilizaban este tipo de arma y este tipo de camuflaje están todos los videos ahí para entretenerse entonces empezaron a decir ¿y por qué estos señores estaban ahí y no donde debían estar? que era donde estaba su patrulla instalada y volvieron entonces a ver donde estaba su patrulla o sea para identificar al grupo exacto que había cometido este crimen entonces vuelven a los cerros vuelven a esto y todo y después el 24 de septiembre dijimos que esto había sido en julio ¿se acuerdan? que había salido el video del 2018 el 24 de septiembre del 2018 por primera vez el gobierno camerunense anuncia que siete miembros militares han sido arrestados y que se ha abierto una investigación o sea la BBC se los calzó se los fue como bueno pero la BBC no se quería quedar ahí porque que te digan los camerunenses como que hoy día el príncipe saudí te diga que tiene a los 15 asesinos de Khashoggi presos y uno quiénes son cuál es la relación bonito la BBC dijo voy a tratar de ubicar quiénes son entonces por Facebook descubre que uno de los soldados que está en el video es este Shotocho Chiariqui la mamá con la guaguita en la espalda ah mira un poquito para arriba un poquito para arriba un poquito identificaron a los soldados exactamente a qué batallón pertenecían también importante porque así tú puedes ver entonces su compañero identificaron un poco más después identificaron perfectamente el tipo de armamento fueron y así supieron de qué forma y con qué arma les dispararon bueno y finalmente entregaron toda la toda la información pero lo que les quería mostrar era bueno este es el asta uno siempre está como en el desde pero aunque uno esté en el desde es bueno saber dónde está el asta y hasta dónde hasta dónde podemos podemos a qué podemos aspirar claro a nosotros nos suena un poco lejano África pero pero este es el tipo de chequeo que podríamos hacer con no tenemos tiempo para comentarlo pero cuántas preguntas no nos hemos hecho que van quedando ahí y qué pasó después de esto y en qué estará esta investigación yo creo que este es el mundo del futuro y para esto si se necesitan profesionales porque este tipo de trabajo lo tienen que hacer profesionales no basta con aprender un par de herramientas y funcionar en Twitter o en Facebook o en Instagram así que este es el futuro yo seguramente ya no voy a estar para ese futuro porque no voy a alcanzar ya estoy de salida pero los más jóvenes sí es lo que les toca vivir bueno Andrea muchas gracias un aplauso para la Andrea bueno las preguntas sobre cómo todo el tema del fact checking están las Margot y las 6 y a las 4 yo te agradezco mucho tenemos un break ahora de 15 minutos y a las 11 y media tenemos los primeros talleres están todos invitados al taller de R y también tenemos la Cátedra de Mujeres y Medio ahí con la historia de las mujeres periodistas entre 1850 y 1950 así que Andrea muchas gracias te pasa gracias Andrea